hola hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de graveyard keeper en este caso creo creo que estamos muy cerca del final porque básicamente estuve jugando fuera de streaming y la verdad que logré un montón de cosas dentro de las cuales estarían todos los ítems que necesitamos para volvernos a casa cuando llegué a eso lo dejé de seguir haciendo otras cosas que tengo millones de cosas para hacer pero realmente quería si ese es el final quería realmente estremearlo de todas formas hay un montón de cosas para hacer yo no sé si en el caso de que ese sea el final se termina el juego o pueda seguir con los con los comas con los quests que tengo para hacer así que antes de llegar a ese punto quiero hacer un par de cosas que las tenía todavía ahí como en prueba por empezar por empezar quiero ver si puedo hacerlo de la quema de la bruja que es este festival que me están pidiendo jarras de cerveza y me están pidiendo me están pidiendo hamburguesas doradas el tema que no me quedaba más carne y resulta que ahora no tengo zanahorias para pedirle al burro que me traiga los cuerpos para sacar la carne de ahí así que me va a llevar un rato porque tuve que cultivar zanahorias y todavía les falta me falta un montón todo un tema si no puedo hacer mucho más que eso así que vamos a ver qué onda error cómo estás bienvenido bueno entonces por un lado tenemos que hacer eso por otro lado estoy mejoré todo el tema de lo que es la cantera ahora ya tengo un buen suministro de piedras de madera con los problemas típicos es un final final estamos ahí del final lo que pasa que todavía no quiero llegar al final porque quiero hacer un par de cosas antes que pueden llegar a ser bastante importantes y se me tapó el mate y eso es algo que lo odio qué cagada que me gasté todas las ah no pará tengo zanahorias en un lugar qué boludo tengo acá zanahorias pero si yo las había guardado amén viejo bueno ok estamos salvados bueno por otro lado les cuento que la revolución de los asnos comunistas no salió bien si bien hice todo lo que había que hacer aparentemente las ratas los derrocaron y establecieron un régimen totalitario pero bueno todo mal, re triste, parecía que estaba por llorar el asno así que bueno, vuelve a ser lo mismo de siempre que es traerme cadáveres a cambio de un poco de zanahorias básicamente bueno vamos a ir sacando estas cosas este si yo ya ahora como que no sé bien qué es lo que tengo que hacer ¿cómo están? yo cansado por haber estado tallando algo madera ¿qué estuviste tallando? no, hoy acá fue descanso total salir a un parque que hay acá en Necochea tomar unos helados muy, muy de descanso fue polvo acelerador vamos a ir haciendo polvo acelerador que para eso lo tengo acá al capo este polvo acelerador vamos a hacer bastante bueno yo no me acuerdo si ustedes habían visto que ya tengo acá zombies haciendo toda la parte de alquimia desde destilando los ítems hasta teniendo acá el tipo que hace las pociones tardan, tardan un poco pero está bastante bien bueno bien bien vamos a dejar esto acá bueno cosas que tengo que hacer me voy a ir para donde está el el jorobadito ese que está ahí a un costado no sé qué es el que pasa fuerte montañoso y vamos a hablar con él que mejoramos nuestra taberna mi taberna ha mejorado te invitaré a algo ¿basta con eso? puede, puede venga, vale no te pongas pálido toma tu pico bien necesitamos este pico antiguo eso es un ítem que necesitamos para la historia para comerciar no me compra sí, a ver esta daga es excepcional no sé qué onda a ver que dice error un carambit con palitos de helado eso sí progreso lento pero seguro no sé qué es un carambit Dante Eloy Torres Rivero hola hola ¿cómo estás? bienvenido al streaming bueno tenemos el pico antiguo que creo que lo pedía Jerry ahí está Jerry así que nos vamos a ir a la taberna la calavera parlante mirá lo que es la taberna tengo inclusive un juego donde hacemos carreras de ratas que eso bueno ayuda un montón a la moral de la gente y ya la taberna tiene nivel 75 o sea bien muy bien tengo algún ítem para poner acá no tengo nada bueno vamos a hablar con Gary o Jerry dos monedas de oro mirá la cantidad de oro que tengo 26 monedas ya ni las uso recién veo tu canal ya me suscribí genial Dante buenísimo che bienvenido ¿qué es lo que más te gusta del canal? lo que es videojuegos o lo que es las cosas de la tienda bueno vamos a ver otra pieza de historia ah y después tengo que darle las llaves antiguas que no sé dónde están a ver ¿tienes idea de lo que he tenido que hacer para conseguir este pico? no estoy reventado muy reventado bueno una de las últimas partes de la historia de este DLC a ver genial te gustan los mangas buenísimo una navaja que toma de base del cielo mirá opa a ver a ver uy mirá lo que es esto estos son todos los muertos que van sacando de la ciudad en la historia ¿qué es este lugar? mis súbditos hemos luchado durante muchos largos años y y ciudadanos nadie ha visto un trozo de papel con algo escrito ¿no? pues ahí lo tenéis los paganos y su dios antiguo ya no están entre nosotros que sus restos acechen entre los pantanos la guerra se ha acabado yo el rey Job o joven no sé qué os doy las gracias a todos sois libres espera hay una última cosa tenemos que destruir el puente antiguo esto pontífice lucius pero entonces ¿cómo podremos ir a la tierra de los muertos? no tenemos por qué ir ahora nuestro camino conduce al reino de los cielos del nuevo dios ok ¿podrías describir ese proceso técnicamente? bueno es demasiado complicado lo describiré en un libro sagrado especial bueno destruyemos el puente quien dentro de nosotros es lo bastante valiente ¿alguien? ¿quién? ¿quién tiene una fe más increíble antable? hola nicolás ¿cómo estás? bienvenido ahí sigo leyendo el chat bueno panda de rajados contempladme a mí el nuevo dios sacrifico este último símbolo de la vieja fe a la de tres uno dos el pico chao se terminó el pará había un puente a un costado eso fue un error un gran error logro desbloqueado viva el rey bien ¿por qué dices eso? tuétanos observemos un rato más pero en cualquier caso esos tipos Job y Lucius son geniales partiendo de la nada han llegado a ser rey y pontífice bueno podríamos citarnos cuantos ejemplos de la vida real muy buena la historia un carambit es una navaja que toma de base el CSGO bien medio curvo y no solo eso es más de defensivo el cuchillo ya que es medio curvo ¿lo estás haciendo totalmente en madera? Dante Loi dice una pregunta ¿por qué Naruto de manga va por 15 o 62? bueno te explico vamos a poner no, no voy a poner pausa de nada para ahora te voy a explicar y las llaves y las llaves no las tengo no sé ni de dónde las voy a sacar bueno con Naruto en Argentina pasa lo siguiente Naruto lo sacaba hasta hace un año y pico más o menos una editorial que llamaba LARP esa editorial había editado desde el tomo 1 hasta el ponerle 47 creo que fue al 47 resulta que esa editorial deja de editar deja de editar todo o sea cierra y toma la licencia Panini entonces Panini lo que hace es lo siguiente en vez de empezar desde el primero para la gente que ya lo tenía imagínate que 48 tomos uno por año ¿sí? son 4 años o sea vos tendrías que estar esperando 4 años hasta que puedas volver a llegar al punto donde vos habías llegado si habías tenido hasta el 47 o peor te obligaban tipo a comprar desde el tomo 1 la edición nueva nada era un bardo entonces lo que hicieron tomaron la decisión lo mismo que con no sé si con One Piece no habían hecho algo parecido no me acuerdo ahora creo que también es sacar tomo 1 y 48 2 49 3 50 entonces vos podías quedarte con la primera parte del ARP y seguir con la otra o arrancar desde el tomo 1 si no tenías nada y eventualmente cuando salga el 47 y el no sé cuánto 100 ponele ya ahí va a seguir saliendo desde los últimos esa es la la idea por lo que tengo entendido bueno este este item que acabamos de usar creo que yo ya lo puedo dejar en exposición acá a ver si bien cuántas partes de la historia me están quedando todavía a ver no saben lo que es la historia eh bueno se perdieron muchas de estas cosas porque no las streame pero todo esto todo en vano es su voluntad el nuevo dios ya no soy tu padre larga vida al maestro perdóname cielo no saben lo que es la historia además todos los personajes del juego resulta que eran hijos amantes entre ellos o sea es buenísimo es una telenovela de la hora de la siesta pero impresionante gente que por ahí vos te encontrás en el juego que están medio locos y eso eran regrosos en la historia principal así que buenísimo bueno va veamos que podemos hacer ahora una receta de alquimia a ver que aprendemos poción de protección se reduce el daño recibido buenísimo no la voy a usar pero en fin eh bueno hay un problema con la señora cadenes que no quiere hablar de su pasado y me puse a interrogarla y se rajó y ahora pregunté dice que puede estar en la costa así que vamos a buscar si la encontramos por la costa este este vendría a ser mirá ahí abajo es donde recién golpearon y rompieron este puente que es el que se llevaba a los muertos ¿no? bueno a ver si la encontramos acá en la costa a la señora cadenes ahí está mirá cadenes que fue lo que hizo tu hermana cloto esta es hermana de la bruja o sea impresionante baldur ¿cómo estás? ¿vale? todas esas cosas que has mencionado mató al cuarto guardián e inició la maldición ¿qué? ¿quieres decir que esa mujer de la capa negra y dorada era cloto? es imposible cloto solo es una bruja anciana inofensiva y no le habría ordenado que te mataran uy se me largó a llorar cadenes baldur te perdiste un montón de cosas es culpa mía guardián todo lo que ocurrió fue culpa mía abandoné a mi hermana cuando más me necesitaba uy y el de el burro me trae muerto la traicioné como los demás disfruté de una vida feliz con oradric mientras cloto se volvía loca de soledad y se esperó en los pantanos y cuando volvimos a vernos después de muchos años descubrí que mi hermana se había convertido en un monstruo continúa la oscuridad la había poseído se había obsesionado con sueños de venganza con la destrucción del mundo me echó a patadas de su casa pero no me marché no era capaz de superar eso cuando fue a la ciénaga la seguí en secreto si les ordenó a sus vampiros que me mataran pero eso es solo porque no me reconoció una parte de ella aún me quería de eso estoy segura eso explica una cosa cuando vio que los vampiros habían matado a esa hermana cloto los vaporizó en un arrebato de furia ¿cómo conseguiste sobrevivir? gracias a mi magia la ciénaga potencia la magia por eso cloto eligió este lugar para sus rituales volví a la casa de cloto y ¿eh? la vi invadida por la miseria y la locura arrastrándose entre botellas de pociones vacías había intentado suicidarse pero sin éxito sin embargo su mente y su memoria quedaron dañadas de forma irreversible ¿y qué hiciste? no podía abandonarla de nuevo así que decidí cuidarla y guardar su secreto ¿quién sabe esto? aparte de ti y de mí nadie la matarían si se enteraran de que fue ella quien nos trajo la antigua maldición tengo que hablar con cloto en el nombre del dios antiguo guardián no le cuentes esto a nadie todo lo que ocurrió fue culpa mía no suya ¿qué? bueno ya le podemos decir al vampiro viejo quien fue el que mató a a los otros a ver ¿qué dice el chat? gracias por la explicación lo malo es que soy de Rosario si no compraría en tu tienda Dante fíjate que bueno la idea es esta semana hacer la apertura oficial pero ya está funcionando la tienda de Milenio Oscuro y vamos a empezar ya este mes a hacer envíos a todo el país así que fíjate milenioscurocomics.empretienda.com.ar fíjate lo que estoy subiendo por ahora no es mucho pero algo está algo ya hay y por ahí podemos organizar el envío fíjate si te sirve tenemos planes en cuotas podés comprar varios mangas si querés apoyar el canal también valdur esto es extraño parece más un video para Ponju que para YouTube nunca cambias ¿por qué? gracias por la explicación lo malo sí ya lo había puesto eso y mamadera dice error ¿viste lo que es? la historia es impresionante bueno el tema el tema es que ya tengo todo para fabricar aparentemente el láser espiritual para encender el portal y volverme a la realidad de la que vengo para ver qué pasó con mi familia pero quiero seguir haciendo algunas misiones más porque es buenísima la historia bueno tenemos que ir a hablar con el maestro Alaric que es el capo de los vampiros pero también tenemos misiones dentro del de de la ciudad esa que estamos construyendo por ejemplo a la enterradora le tenemos que instalar un banco de trabajo pero para eso tenemos que hacer que haya más gente viviendo eso lo logra ¿qué hay acá? eso ya lo estamos logrando porque tenemos hasta una granja que ya están fabricando digamos materia prima y están haciendo con la cocina comida o sea yo ya no tengo que llevar comida es buenísimo bueno a Wagner una historia impresionante ya lo salvamos bien y tengo que ir con la curtidora pero ya se me hizo de noche cagué porque tengo que buscar una vaca creo no me acuerdo si era para meter una vaca y gallinas en la granja ahí está no pensé que era para matar y tengo que hacerle esto de lo de el espíritu del sacerdote devolverle la pierna al espíritu de la octava planta de la mazmorra eso también lo tengo que hacer ahora pero yo creo que lo que voy a hacer ahora es dormir but no sé si vieron que ahora ya puedo tener bolsas bolsas universales y grandes también que me permiten guardar ítems adentro de las bolsas la grande tiene una capacidad de 12 ítems y la otra 9 espectacular esto es pero buenísimo yo no tengo que casi preocuparme por el inventario como que porque mirá esa clase de historia comenzó como Stardew Valley y se volvió un Dark Souls ah si 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 pero porque por half o sea bien vamos al campamento de refugiados si quieren puedo pasar algunos de los videos de la historia que ustedes por ahí no vieron no hay problema bueno necesito construir el lugar de trabajo para el enterrador que no me faltan 6 fucking clavos ok bien necesito 6 clavos 6 clavos después otra cosa hice todo un sistema de iluminación no sé en qué repercute en la historia esto pero puede ser que los zombies vayan más rápido ¿ves estos que van acá? yo pensé que me iba a dar algún logro realmente porque tuve que construir un montón de farolas inclusive conseguir el vidrio todo pero no me dio nada vamos a buscar clavos a ver si tengo clavos hechos no me faltan igual a ver acá ten cuidado de que no te falte hierro para los clavos sí exacto ¿qué hace seco todo bien? no ahora tengo hierro tengo plata oro de todo buenas noches te dejo mi like que debo ir a caminar ya que terminé de comerlo veré cuando esté en youtube sin grabar bueno jerevalia gracias che muchísimas gracias buena caminata vamos a construir otra cosa mejoré la iglesia la verdad que quedó buenísima ah pará 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 que tengo un muerto acá igual ya ahora lo que más necesito por lo menos por ahora es el tema de la carne eh ahí me lo habían dejado che ya estaba el 93 bien ay ya es el día de la misa igual ya no hay problema tanto con la misa porque no estoy necesitando tanto tantos puntos pero bueno si son útiles vamos a sacarle la grasa igual también no estoy necesitando tantos zombies esta espada pensé que la podía vender a alguien la dejo acá no pasa nada vamos a crear algún algún zombie che este este va al muero este lo vamos a vamos a hacer así vamos a agarrar a este lo vamos a le vamos a dar la inyección de plata pará tenía una que le daba muchas cosas mejores esta está buena la inyección de oro esta lo va a mejorar un montón y este lo vamos a a quemar a ver si alguno no este ya está re putrefacto se imagina un tipo llamado Johnny Prakowsky sería algo gracioso que haga pronunciación de la R y que diga viva la madre Rusia en el final de sus frases la verdad la verdad que no me lo imaginaba chau bueno vamos a hacer igual la iglesia porque me debo al público nada más que por eso a ver cuánta platita había nada porque no hice nada vamos a buscar una buena oración fíjense que ya tenemos vitrales está bárbaro la iglesia ah sí no ok aquí podemos poner el combo racional no el de las plantas está bueno porque me ayuda con las cosechas que en estos momentos necesito la iglesia ya está en 80 así que no tengo que prender los candelabros y eso perfecto como siempre también le dedico este video a Joseph que yo sé que lo ve al video después tranquilo mientras tomo unos matecitos o un café antes de ir a laburar ahí está la verdad que lo vuelvo a decir este juego yo creo que para mí es el juego revelación del año es a mí me ha gustado pero muchísimo muy buen juego la verdad no jamás me imaginé que me iba que me iba a gustar tanto muy buen juego nada por aquí bueno vamos a ponerle a este hacer ahí está pociones de energía y las hace y después las deja ahí a un costadito ah y otra cosa que voy a necesitar es solución aceleradora así que ya que estoy al otro zombie le digo que haga solución aceleradora por favor que haya bien vale hacete unos cuantos ahí está de todas formas vos cuando estás con sueño podés tomarte esas cosas pero eventualmente tenés que dormir porque empezás a perder a full energía para la próxima un directo de Pau Patro Salvan Bahía Aventura genial tengo un juego no sé si lo comenté anteriormente para para probarlo ni lo ni lo instalé o sea lo instalé pero no lo ejecuté que es el Bridge Constructor The Walking Dead yo creo que es muy divertido el juego porque utiliza mucho lo que es la física de construcción de puentes con con los ataques de zombies así que yo creo que puede llegar a estar muy divertido voy a dejar haciendo algunos lingotesilios lingotes 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 ey ¿qué pasó acá? ya se me llenaron las cosas de piedra guay listo lo dejo por acá a ver ah ya ve No, 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 no No tengo casi Pepitas de plata, bien Bien Bien, y dijimos fabricar lingotes de hierro Y acá que podemos dejar haciendo algunos conos de vidrio que a veces hacen falta Bueno, vamos, tenemos que ir a hablar con Cloto, pero vamos a ir al pueblo Llevamos los clavos y vamos a ver qué onda Ya estoy llegando a ciertos logros que dicen que el 0,1% de los jugadores llegaron Estamos entrando en un terreno como no explorado Bueno, el lugar de trabajo para el enterrador lo vamos a construir Uy, qué poquito espacio me quedó Vamos a ver las cosas, mirá, están todos los ítems para construir, hay unas cruces, genial Tarea completada, vamos a hablar con el enterrador Ah, no me jodas que ya se fueron todos a dormir Qué mala onda, loco, qué mala onda Bueno, y qué más me está quedando ahora Bueno, me bajó la cantidad de felicidad de los refugiados Pero bueno, puedo hacer colmenas, no tengo casi nada Cama de siembra, sí, sí, puedo hacer ¿Por qué no traje cortezas? ¿Me podés explicar? Vamos a traer corteza Uy, ya teníamos carnita Tenemos acá carne, no tenemos carne, bien Corteza Vamos a dejar la carne acá, a los pies De la cama Ehm Sí ¿Sabes qué? Voy a dormir un toquecito Así que me queda hablar con Clopto Este día es el día de Cadenes, me parece Pero ya hablé con ella, así que Por ese lado no tendría que hacer nada, a ver Sí Sí Bueno, vamos Acampamento de refugiados 525, la felicidad, ya tenemos 16 refugiados Eh, vamos a hacer una cama de siembra, entonces Vamos a hacer acá Vamos a hacer acá Y... ¡Qué boludo! ¿Por qué no traje más turba? Bueno, a ver si puedo hablar con... Igual la tengo que construir Igual la tengo que construir Yes! ¿Qué puedo fabricar? Claro, no tengo... Le tengo que traer... Semillas Hay que traer semillas Bueno, ahí se levantan Así que hay que traer semillas Esta es la enterradora La vamos a seguir Donde pare, charlamos Espero que pare en algún momento Ahí está A ver si este me da bola para algo Teodoro No, nada No, nada Está en 90 ¿Qué falta para...? Ah, y acá está Alaric Tengo que hablar con Alaric Mirá, se puso re contenta, che Tu banco de trabajo está lista, eh Perfecto Aunque puede que no sea suficiente Obviamente, siempre falta algo Los familiares de mi difunto marido insisten en que haga la mejor lápida que pueda ser Ayer me encontré la cabeza decapitada de mi querida yegua Molly debajo de mi manta ¿Qué es la mafia siciliana? ¿Eso parece serio? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Solo 5 cinceles de acero de calidad Bien, eso es fácil Pero vamos a hablar con el vampiro acá A ver qué onda No esperes agradecimiento, conformate con que no te estén tirando piedras Acerca del asesino del cuarto guardián He encontrado a la mujer maestro, Alaric A la mujer responsable del regreso de la antigua maldición ¡Qué gran noticia! Debemos tomar cartas en el asunto de inmediato La situación en la ciudad empeora a cada día que pasa ¿Y de quién se trata? ¿Dónde está? No está lejos Es Cloto, la vieja bruja de los matanos Yo creo que no se lo tenía que decir a nadie, ¿no? He ido a hablar de ella, ¿estás seguro? ¿Por qué hizo algo así? Su hermana me contó que la soledad la estaba desquiciando Y que decidió destruir el mundo Ah, suena bastante absurdo No puede ser toda la verdad Se da mejor que nos lo aclare ella directamente Me temo que no será tan fácil Su memoria ha quedado dañada de forma irreversible Dudo mucho que recuerde algo que ocurrió hace 30 años Tendré que verlo y oírlo yo mismo Ok ¡Cloto! 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 ¡Qué susto me has dado! Creí que eran los aullidos de Gulls Los Gulls no existen Durante todo el juego dice eso el chabón Y buenísimo ¡Cloto! Permíteme presentarte al maestro Alaric Señora Cloto Lamentamos molestarla estas horas Pero nos gustaría hacerle una pregunta muy importante y personal Importante y personal Maestro Alaric es todo tan repentino Y como mujer decente que soy debo rechazarte Pero... Señora Cloto me temo que has... Ah, déjate de ceremonia Puedes llamarme Cloti, querido Tendría que haberlo visto venir Cloto es una caja de sorpresas Eh, Cloto Lo cierto es que hemos venido a preguntarte No, soy yo la que tiene que preguntar ¿Debería ponerme en la piel de una delicada cierva, mi querido Alaric? Sé que estás deseando atraparme y llevarme para tu guarida, mi tigretón En fin, será solo una pregunta ¿Recuerdas algo acerca de la antigua maldición o del cuarto guardián del cementerio? No, pero recordaré estos momentos apasionados de nuestro primer encuentro para siempre Un rapto a medianoche Qué romántico, qué sensual, mi corazón es tuyo para siempre Me... Fuck Permítenos un momento a solas, señora Clot Disculpen A ver, ¿qué pasa? Dice, ¿qué has hecho? ¿Le has quitado la voz? No, solo hemos perdido la capacidad de oír la voz de esta mujer de forma temporal El exceso de afecto por el sexo opuesto es un síntoma claro de la pérdida masiva de memoria Tenías razón Y, si se olvidó de cómo invocó la maldición, no es muy probable que recuerde cómo acabar con ella ¿Seguro que la persona que creó la maldición es la única que puede ponerle fin? Segurísimo El dios antiguo nos dijo eso a mis hermanos y a mí Tendremos que aceptar que hemos fracasado, guardián Esperá, a lo mejor estamos equivocados Y si no fue Clot la que inició la maldición Bueno, distráele unos minutos A ver Se transformó en vampiro En murciélago En vampiro Llevo toda mi vida esperando este momento El hombre de mis sueños Hasta tengo un vestido especial para la ocasión Qué adorable, ¿y dónde está? Lo llevo puesto ¿O acaso me estabas visualizando de nuevo? Ok Cloto, esta capa negra y dorada que tengo aquí, ¿es tuya? Es mía, sí No me gusta Y nunca me la he puesto Pero si prefieres que lleve nuestra... Puesta esa capa mañana en nuestra boda Maestro Larick, hablemos un momento Opa Es su capa, ¿necesitas más pruebas? Es demasiado pronto para rendirse Tengo una idea Su amnesia no es total Tal vez aún sea posible recuperar los recuerdos de Clot Tengo una receta de la tintura de memoria Podemos pedirle a Clot que use la tintura en esta capa La tintura no funcionará La magia de la capa es demasiado poderosa Puedo ver su aura y es extremadamente brillante Esos artefactos los creó el dios antiguo Hechizos, pociones, rituales Tiene que haber algo Sí Algo hay Magia negra Pero, ¿estás preparado para dar ese paso? Estas son unas circunstancias especiales Sí, estoy preparado ¿Qué propones? Un hechizo peligroso e ilegal que usa la Inquisición Cuando un hereje se niega a cooperar Nos adentraremos en las capas más profundas de su mente E intentaremos restaurar sus recuerdos desde adentro Pero debes saber que para ella será una tortura Y si fracasamos perdería lo poco que le queda de su identidad E incluso podría morir No me gusta, pero ¿qué otras opciones tenemos? Me tomaré eso como un sí Ok, no dije sí, pero bueno Perdónenos Clotos, tenemos que hacer esto Tira 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 ¿A qué te refieres querido? Yo no pongo ninguna objeción a casarme con este irresistible Duerme Clotos, duerme Uy, a ver qué pasa Opa Es una memoria perdida Adelante, tienes que volver a conectar sus recuerdos con las entidades correspondientes Parece complicado Cuantos más enlaces restaures, más probabilidades tendrá Clotos de recuperar la memoria ¿En qué se transforma este juego? A ver Clotos, ¿puedes decir algo? Recuerdos Están perdidos en la niebla, indícales el camino a casa Ella es la sacerdotisa suprema del dios antiguo Tengo los labios sellados Ella es la sacerdotisa Todo le pertenece a ella Su poder no tiene límites Su voluntad es la ley Ella sufre una traición Su mundo queda destruido Su gente le da la espalda La desprecian Destruye todo aquello que es importante para ella Sus discípulos, sus amigos, sus hermanas, su dios Todos la abandonan Ella solo siente dolor y ansia de venganza A ver Ay no, pará Le destruyeron todo Para mi es... Cloto Uy, había que prestar mucha atención, ¿no? Respuesta correcta Este recuerdo regresa a casa Cloto lo llena de magia negra Día y noche sin comida ni descanso 170 años seguido A ver... Cloto lo llena de magia negra Día y noche sin comida ni descanso 170 años seguido Hechizo, hechizo, ritual a ritual Cada vez un poco más lejos Más oscuro y más siniestro Mirá las otras dos La muerte no es suficiente Los enemigos de Cloto deben sufrir Miles de víctimas no son suficientes La humanidad debe ser destruida Pero nada de lo que planea Cloto es suficiente Por lo que continúa escribiendo en él ¿Cuaderno infinito? Hola Nooooo Mira, ¿cómo vas? Hola Mira, mira Ah, ¿lo podés volver a hacer? Diario del guardián Y ella Me cago en la hostia En el Necronomicon Incontrolable, irreversible, un caos imparable Eso es lo único que desea Cloto Pero, ¿qué es esto si lo puedo volver a hacer? Incontables hordas de muertos vivientes Hombres, mujeres y niños descuartizados Eso es lo que desea Cloto Solo el antiguo contrato lo contiene Cloto debe hallar la forma de romper el contrato Y así regresará La Antigua Maldición La Antigua Maldición O la Gran Explosión A ver Nooo A ver La Antigua Maldición Varias odiados dispuestos a hacer lo que sea para librarse de sus problemas Es muy fácil manipularlos Solo hay que darles esperanza Ellos recopilan información para Cloto Ellos secuestran, torturan y contaminan a un sacerdote por Cloto Ellos matan por Cloto Y todo por una diminuta promesa que Cloto les hizo y la cual no tienen intención alguna de cumplir Los vampiros Sí Él fue quien firmó el contrato Él es el encargado de hacer cumplir Es extremadamente peligroso Y podría ser extremadamente útil Él lo sabe todo Los vampiros lo contaminan Y después lo torturan dándole de beber Sangre de un grupo incorrecto Un grupo incorrecto Él se rompe y se lo cuenta todo El guardiado del cementerio es el garante del contrato Cloto debe matar al guardián Entonces, la antigua maldición regresará El sacerdote ya no es necesario Es Alaric, obviamente Él es la clave para romper el contrato Él debe morir La magia negra no le afecta Está protegido por el poder del dios antiguo La emboscada de los vampiros tampoco ha funcionado Los vampiros acaban convertidos en mandíbulas Cloto sabe que va a usar el portal antiguo Cloto concibe un ritual poderoso Hechizado por este ritual El portal no obedece su voluntad El portal lo mata El guardián del cementerio Correcto Uh, pero sigue la historia mal Yo esto es muy loco Potencia toda la magia Es el lugar perfecto para esos rituales Los vampiros recibieron órdenes de asistir Los vampiros permanecerán en este lugar para siempre Nada debe interrumpir el ritual La gran explosión es inevitable El cuarto guardián está condenado Cuando el ritual se completa Cloto ve a una espía Y envía a los vampiros a acabar con el testigo La finalidad de ese lugar siempre ha sido la de ser un cementerio Tal vez La ciénaga A pesar del dolor que ella le infligió a Cloto Cloto lo sigue queriendo Ella es la única cosa cálida y amable que queda en la vida de Cloto Y Cloto sabe que la mató Gritos, fuego, desesperación, hasta la muerte No hay más recuerdos Pero ella sobrevivió Con la señora Cadenes Cloto bebe poderosas pociones, una detrás de otra Con la esperanza de acabar con su vida La mente de Cloto es incapaz de soportar el dolor Y se deshace en fragmentos Cloto desciende al olvido Cuando Cloto se despierta sobre una pequeña parte de su mente Se despierta con ella La verdadera identidad de Cloto se pierde para siempre No hay forma posible de reconstruirla De ahora en adelante Cloto debe vivir con esta condición Amnesia Tenemos que regresar ya Morirá en cuestión de segundos Entre mundos, logro desbloqueado Buen trabajo, guardián Al final todo salió genial ¿Qué le está pasando? Tranquilo, que solo es un trance común Venga, despiértala Y ahora Cloto nos ayudará a detener la antigua maldición Espectacular ¿Me oyes? Maestro Laric, esto no me gusta No respira ¿Qué? Es imposible, volvimos a tiempo Algo salió mal Cloto ¿Dónde estoy? Menos mal, Cloto, ¿me oyes? Soy el guardián del cementerio Tu amigo Me acuerdo de ti Cloto, por favor, intenta recordar El Necronomicon, la antigua maldición Los vampiros, tu hermana Cadenes ¿Te acuerdas de todas esas cosas? ¿Te acuerdas? Recuerdo el viento cálido Las botas de lluvia El olor a jazmín Eso es todo No, recuerdo otra cosa Me prometiste que te casarías conmigo Ok, vamos a un contadito Ah, volvemos a fracasar Los hermanos tenían razón Soy un perdedor y un inútil ¿Por qué crees que no funcionó? No lo sé, maldición Estoy harto de tantos artijos Han infestado mi vida Podríamos volver a intentarlo ¿Intentar qué? Su mente no lo soportaría Y sería inútil Todo es inútil Lo hemos perdido, guardián Rebúne el coraje necesario para admitirlo Nada puede detener a la antigua maldición Tan solo nos queda aprender de los errores No tiene sentido sacrificarte por los demás Limítate a sobrevivir a lo que sea visible Vive tu propia vida mientras aún puedas Tenemos a los muertos vivientes casi encima Maestro Alarillo ¿Qué? ¿Querés un premio? Claro, para ti solo es un trabajo más Tomá esta manzana Es dorada ¿Estás contento ya? No estoy, gracias No me lo agradezcas Robé esta manzana y la capa en la casa de Cloto Lo único que puedo hacer ahora es volver a casa y dormir un poco Espero que no haya monstruos esperándome cerca de casa Esto es raro Si la reina de los vampiros es Cloto ¿Quién solía enviar a esos monstruos a matarme? Se convirtió en murciélago Sí, es un vampiro Un monstruo Créeme si te digo que no harías buena pareja A ver si puedo hablar algo más Nada Vamos a comprarle otra receta de alquimia ¿Qué dice la gente que está ahí en el chat? Puede hablar, ¿eh? O se quedó así sin habla Conservante Aprendimos el conservante ¿Qué hago con la capa? Uy, esto me da muchos puntos para estudiar ¿La manzana dorada? ¿La manzana dorada? No sé Bueno, vamos a ir a nuestra casucha ¡Uy! Tenés que estar confusos, chicos Vuestro comandante me ha dejado libre Bueno, me ha encantado veros Volvé cuando quieras Pero ahora mismo estoy un poco ocupado No nos ha enviado el señor comandante Así que callate y seguinos Están mirando de forma extraña Aquí está pasando algo raro ¿Seguro que no tengo elección? Tenés elección Podés negarte y nosotros te matamos en el acto Por cierto, también podemos quemar tu cadáver Con un poco más de dinero Es una oferta realmente tentadora Pero, no Prefiero ahorrarme el dinero Y acompañarnos ¡Wow! Señora Beatriz Diría que es una agradable sorpresa Pero... ¿No fuiste tú quien intentó convencer al señor comandante De incinerarme La última vez que nos vimos? Sí, sí Volvé de afuerto montañoso, amigos Pues tu trabajo aquí ha terminado En cuanto a ti, guardián Puedes relajarte ¿De qué sirve sacar a lucir viejas rencilias? Me gustaría darte otra oportunidad de ganarte mi respeto Mi amistad Y algo aún más íntimo Como ya te dije en su momento No me interesa Ya tengo pareja Eh, no es la primera vez que oigo eso Pero siempre a cada vez más formas Todos los hombres sois iguales ¡Eh, loco! No es así, eh Logro desbloqueado el mal menor Pero tú mismo Puedo pagarte en otro tipo de moneda Rescataré a tus valiosos refugiados De manos de los soldados Del señor comandante Sí El pobrecillo está enamorado de mí Hasta las trancas Sería capaz de desafiar al mismísimo rey Si yo se lo pidiera ¿Y yo qué tendría que hacer? Supongo que Cediendo No sé qué sea Nada, necesito cinco emulsiones de la muerte ¿Por qué no puedes hacer estas emulsiones tú misma? ¿Por qué necesitas esto? A ver Sí Es difícil practicar alquimia negra en secreto No me puedo permitir arriesgarme así Mi reputación como inquisidora Debe seguir estando completamente intacta De momento Además, la preparación de la emulsión requiere cerebros oscuros Por ser que la inquisición tiene prisioneros Los queman juntos con sus cerebros Menos cuando los matan mientras intentan escapar Por favor, pobres fugitivos ¿De verdad solo los necesitan por los cerebros oscuros? No No, tengo algo mucho más interesante planeado Su vida me permitió establecerme legalmente en Fuerte Montañoso Y prepararlo todo para el siguiente paso ¿Tu amigo Alaric no te contó que fui yo quien le lanzó la pista cuando iba a rescatar a los prisioneros? No entiendo Hay un momento para todo, querido ¿Para qué la necesitas? Prepararán los cuerpos de los soldados de Fuerte Montañoso para la transformación ¿Qué transformación? Empezaré con una pequeña inyección de la emulsión en forma de remedio para la diarrea Habrá algunas semanas de mutaciones invisibles Después unas horas de tormento, luego el olvido, la silenciosa muerte La idea es revivirlos después como ciervos no muertos, obedientes y prácticamente invulnerables Será mucho más poderoso que los zombies comunes y no desprenderán ese olor tan repugnante Apenas Increíble ¡Ghulls! Los bulls no existen, todo el mundo lo sabe Tenés razón Sin embargo tu vieja amiga Cloto encontró la forma de convertir la fantasía en realidad Se le ocurrió un ritual para crear ghulls Tengo un pergamino que ya usé un par de veces Los resultados han superado todas mis expectativas ¿Para qué están los bulls? ¿Qué narices vas a hacer con todo eso? O déjame adivinar Fuiste tú quien envió a los monstruos a matar A ver Esto es una locura ¿Qué típico de la gente guardián? Cuando no entienden algo, enseguida lo tachan de locura Pero aún es demasiado pronto para revelar nada Espera un poquito y tu curiosidad quedará más que satisfecha ¿Fuiste tú quien enviaste a los monstruos? ¿Por qué decís eso? Fuiste tú, gracias a tu apestoso hechizo Sabías todo el tiempo dónde estaba y qué estaba haciendo No está mal, pero no te preocupes Que ese olor que tanto odias no tardará en desaparecer Fue culpa tuya que la magia que empleó a Larick con Cloto no funcionara Unas gotas de jugos de jazmín Y la última oportunidad que tenía Larick de detener la antigua maldición se le fue al garete Bingo, querido Sin embargo, gracias por tu investigación Ha sido muy divertido observar tus esfuerzos inútiles Si me niego preparé esas emulsiones Sería muy desagradable Pasarías de ser un posible socio a un testigo no deseado Así que me vería obligada a deshacerme de ti De una manera muy drástica Y después usaré los cerebros oscuros de tus amigos refugiados Cuando los hombres del señor comandante los maten Como ves, yo conseguiré lo que necesito en cualquier caso Pero tú aún puedes salvar algunas vidas Te toca decir, guardián, yo me estoy cansando y la mañana se acerca Bueno, ¿qué decidimos? ¿Ayudamos a la inquisición? ¿Ayudamos a la inquisición? Me tomo un mate y espero a ver qué dice el chat Hasta ahora no había habido ninguna misión que se abriera Ecomike ¿Qué hacemos? Yo ayudaría a la inquisición ¿Qué querés que te diga? Es poderosa Tiene unas lindas capas ¿Nada? Bueno Acepto Estupendo Hoy no me apetecía tener un día especialmente violento Yo sé que hay un poco de retraso en el chat Pero tenía que tomar la decisión Recuerda que en poco tiempo el señor comandante podría ordenar un ataque en el campo de refugiados un día de estos Bien, espero que entiendas una cosa más Si alguien se entera de lo que te he contado, lamentarás que no te haya matado al instante ¿Cómo hago para entregarte las emulsiones? ¿Pero y el contrato? Usa la palabra clave castigo con el guardia de Fuerte Montañoso Cuando reciba mis 5 emulsiones cumpliré con mi parte del trato Convenceré al señor comandante para que dejen paz a los refugiados Mil besos querido, eres un amor Tienes razón Hay poco tiempo, será mejor empezar ya a preparar esas emulsiones ¿Qué otra lección tengo? ¿Debería hablar con Alaric? El problema es que su hechizo sigue activo Por lo que escuchará cada palabra Por otro lado, si elijo mis palabras con cuidado Es posible que no sospeche nada ¿O podría limitarte a desenmascarar a Beatriz y contárselo todo al señor comandante? Esto podría ser bastante difícil porque a ella le gusta bastante Dante no querría crearme Pero Cucol la odia, a lo mejor él podría ayudarme con esto Aunque si le digo una palabra a Cucol, mi trato con Beatriz será el cuerno ¿Qué pasa? Bueno, ha desbloqueado una tecnología nueva y ha obtenido la emulsión de la muerte Sabe a leche normal, se mezcla con gasolina y indilla Ok Si le digo Cucol, ¿qué onda? Se va a armar bardo, loco Bueno, vamos a descansar ¡Pah! Muy loco, ¿eh? Me siento renovado Tenemos carne... Y esta no sé, la manzana dorada, ¿qué onda? Lo voy a guardar acá Y la capa... Ah, vamos a estudiar la capa, mientras tanto ¿Y vos por qué no estás laburando? Porque tenía que traerte agua Bien, y vos vas a mandar todo Ahora voy a traer agua ¿Qué pasó? ¿Nos quedamos sin...? Uh, nos quedamos sin coso, sin vino A ver cómo es la... En Rosario el primero Naruto está agotado En Buenos Aires lo tienen... Yo estoy en Provincia de Buenos Aires, ¿eh? No, no quedó acá tampoco ¿Lo puedo hacer este? ¿Cómo lo hago? Ahora, vamos a agarrar las pociones que han creado estos capos ¡Ah! Tengo un librito, lo vamos a leer Y... las pociones... Vamos a agarrar las pociones y que haga más Algunas, tampoco la pavada Ahí está, sí está ocupado Che, ¿cómo se hace la... La poción? ¿La tendré que hacer yo? Bueno, pará, primero vamos a estudiar esto A ver... ¡Guau! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, bueno! Tenía como un montón de cosas ¿Y qué hago con la capa, a ver? Nada El libro este lo vamos a leer Perfecto Ehm... Bueno ¿Cómo hago la...? No tengo ni idea dónde está... ¿La receta? A ver... Usar la palabra castigo con el guardia del fuerte montañoso cuando esté en lista las 5 municiones de la muerte Bien, pero no sé cómo las hago Yo aprendí esa tecnología Pará, se tiene que poder hacer en alguno de estos cosas A ver, en el de 2 No, este es el de 3 Ehh... 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 Buah... Es mejor venderlo a los libros de puntos verdes Es mejor venderlo a los libros de puntos verdes Yo necesito plata porque mirá la cantidad que tengo Veintiséis monedas de oro Es un montón, me parece Eh... pero sí, seguramente debe ser mejor Che, ¿y la tecnología esa qué onda? ¿Con qué puedo construir eso? A ver... Este es para estudiar Este es para fabricar Todo lo que es libros y horas y cosas Acá tengo el emplasto de papel cubo de sangre, los fertilizantes, las bolsas, tinta... Ehh... Cuerda... Ahí llegó otro automuer Inyección oscura ¿Será esto? ¿Qué? No... No... Para modificar las características ¿Era la inyección oscura? A ver... TNJ conocido Sí... No... Bueno, no me dice nada... Pero... Qué raro esto... ... No... No... Aquí no sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Bueno... ¿Capaz que se hace afuera? Emulsiones de la muerte. ¿Dónde se hacen las emulsiones de la muerte? Es fácil. Todos los que yo conozco las puede hacer éste. Emulsión de la muerte. No tengo ni idea. En la cocina me jodés. Ya que voy a ir a la cocina vamos a hacerle la autopista a éste. Vamos a sacar la carne. Capaz. Ya veremos qué haremos contigo y vos. Lo vamos a traer acá. Y le vamos a hacer esta que le saca. Y va a quedar un zombiazo. Vamos a la cocina. Porque si no se hacen en el sótano no es en la cocina, claro. No, paquete de carne, clavos, cena, urnas, mantequilla, remolacha. No. ¿Estará faltando algo? Bueno. A ver, vamos a ver la calavera parlante. Ah, no estoy haciendo plata porque no están trayendo vino. Ni cerveza. Así que vamos. A ver, si tengo algo para dejarles acá. No tengo nada. Ah, yo pensé que la capa por ahí. Motherfuckers. Están todos como locos porque no hay vinaz. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Bien. Carnecilla. Eh. Hamburguesa. A ver si tengo cebollas. Si, tengo cebolla de oro. Bien. Tengo 8 hamburguesas. Necesito más Creo que 10 o 12 No tengo más carne En el sótano de la casa A ver, acá Acá no Acá no Acá no Ya que estoy a traer agua Acá porque están todos ahí como trabados Sin agua Santi, decide Te has suscrito al canal Muchísimas gracias, che Espero que te diviertas Tengo para hacer cerveza para tirar para arriba Y este, no sé qué pasó Que se trabó con las Con las uvas Después tengo que ir a ver Bueno, vamos a recorrer de vuelta ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? Quiere que sea una pavada A ver si tengo algún artefacto loco Que me falte hacer Mesa de trabajo La olla de destilación 2.0 No me acuerdo que tengo Tengo olla de destilación Que es Tengo olla de destilación Ah, era la que estaba acá Que la saqué a la mierda Porque este loco hace eso A ver acá Bueno, bueno, bueno Eh, muy raro Decime que no es un bug Pero además me tiró como que había aprendido la tecnología ¿Qué tecnología era esa? De este árbol tengo todo lo que podía aprender Este ya lo que me queda son cosas que no tienen sentido por ahora Eh, imprenta Agricultura Ya tengo todo Ahí sí que tengo todo Herrería No tendría nada que ver Y construcción Esto es algo que se tiene que construir En la parte especial De las maquinolas Inyección oscura no es tampoco A ver No Raro Capaz que hasta que no siga en la historia No tengo la posibilidad Raro Bueno Bien Eh Bueno Vamos a ver si compramos la vaca Y hacemos las otras misiones A ver si tengo algo para venderle a este chabón Tengo unos contratitos Qué raro Bueno A ver Las emulsiones son la mezcla de dos líquidos inmisibles Se forman con un aumento de temperatura con emulsión O al agitar la mezcla Ok Pero ¿Y eso cómo se aplicaría acá? Comprar gallinas Tarea completada Y vamos a ver si podemos comprar una vaca ¿Era? No Eh ¿Qué más era? Vaca Sí, sí, sí Vaca No No, la de la vaca ¿Dónde estaba? No Eh Del otro lado Acá Hablo con este chabón Con el que le falta la pierna No Este no Capaz que en la mina Me vende una vaca Comprar una vaca Uno de oro ¿Cuánto me gustaría comprar una de tus vacas? ¿A ti se te ocurría vender a alguno de tus mejores amigos? Ya veo por dónde vas Pero podría ofrecerte uno de oro Aunque me ofrecías mil No la quiero No cambiaría nada Las quiero demasiado ¿Se suena la frase Si quieres a alguien déjalo ir? No ¿Quién lo dijo? Es una frase muy bonita y sabia Sting lo dijo Si te amas a alguien Eh ¿Y conocés más frases sabias sobre el amor? Dime La vida es una flor Cuya miel es el amor El amor es un humo Que sale del vaho de los suspiros Y si quieres una vaca Has de venderla por un oro ¿Qué sabio y conmovedor? Claro que te la voy a vender ¿Y dónde la llevo? Decime que no la llevo en el inventario Por favor Bueno Bueno Vamos para arriba Campamento de refugiados Ah no Se las tenía que llevar a la mina Acá Está por acá abajo la curtidora ¿Es esta? No ¿Dónde está la curtidora? ¿Cuál era? Este No No te me vayas A ver si es Si Pero mientras caminan No te dan pelota Fácil lo hacen No Se metió adentro Para dormir ¿Qué? Ja 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 Bueno ok Vamos a hacer otra cosa Nos vamos a ir Para el fuerte montañoso Y vamos a buscar a A Kou Que este Y le vamos a decir Ya está Fuiste Será difícil convencerlo No tengo ninguna prueba Si intento contarle algo De este asunto A mi trato con Beatriz Se irá al traste Ah bien Entonces ¿Para qué me haces decir Que se lo puedo decir? Nada A ver nada Bien Ok Vamos a ir A nuestro hogar Dulce Hogar Vamos a hacer Que se haga de día Yo tendría que mejorar Las granjas Del Pobladito ese Porque Vamos a ver Si le llevo Algunas Semillas Bueno Vamos a ver No Tengo Espacio Creo No No tengo mucho espacio Me lo gasté Todo en cosas No ¿Por qué tengo esto acá? El zumo de zombie Bien Creo que necesitas darle Los ítems primero Al guardia Sí Ah Sí Pero la Creo que la destruí Ahora me voy a fijar A ver Bueno Voy a dejar acá Las cervezas Voy a dejar la sal Dejo acá esto No me sirve Por ahora No ¿Qué más? Bueno Sigo con esto A ver Si puedo llevar Bien 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 Ok Ok inally Cebollitas de hoy Bueno, a ver, tenemos algo que tenga 24 Tenemos repollo Mirá vos, una me falta de cebolla Vamos a llevar el repollo para arriba Que se hagan algunas comidas con repollo Así es Pará, pará Necesito Esto 9,84 de gente Vamos a ponerle algo para que cocine Para que, ahí está Ahí está repollo Y bueno, no sé, acá que hagan lo que pueda Bueno, ya es de día Así que podemos hablar con la Con la curtidora Que está por acá Somewhere ¿Dónde está la curtidora? Ah, este lo tenía que traer los cinceles Que boludo, ya se lo podía traer ¿Dónde está la curtidora? Que no se levantó todavía Mira, está haciendo huevo frito acá Acá está La vaca y las gallinas La vaca y las gallinas te están esperando Y volver a su vida de antes Bueno, al final decidieron que era mejor seguir siendo ladrones en el bosque Sí, ganan más dinero Y a las chicas les encanta Ah, ya veo bien ¿Qué piensan gastarse ahora el dinero robado? Cartas, vino y mujeres No obstante, estoy muy agradecida Así que compartiré contigo algunas de mis habilidades Logro desbloqueado Más ladrones del bosque A ver que me... Bolsa de alquimista Bolsa de granjero Bolsa de pescador A ver Has desbloqueado una tecnología Nueve y obtenido Bolsa de alquimista Todas le voy a pedir ¿Qué? Espectacular Ay, ya las vende Recetas Bolsa de pescador Bolsa de herramientas Bolsa de constructor De comida Y de pociones Son caritas estas, eh Está buenísimo Genial Te digo que me dan ganas de comprarla ya hecha Pero bueno, por ahora no las necesito Y ya tenemos la información Es buenísimo Genial Ahora puedo ir todo como mucho más Ordenadito Ehm Digamos una cebolla ¿Se servirá de algo? No creo Bueno, diez Diez refugiados Felices ¿Qué más puedo construir? Otra cama De siembra Lo vamos a hacer ¿Qué es eso? Con esto vamos a aumentar un poquito La onda del lugar Ya está No puedo hacer nada Y después Necesitamos más colmenas Y nuevos refugiados Hay que traer los cinceles Que ya voy a hacer eso Hay que mejorarle la calidad a todo esto Pero vamos a ir al hogar Y vamos a fabricar los cinceles Que son Que tipo de cincel era De acero de calidad Pero de De acero ¿De qué calidad? ¿De oro? Ok 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 Vamos a decir una cosa Voy a viajar A ver si es este El tipo de cincel que quiere Porque si no sería malísimo Dale de cobre Sigue siendo de acero igual ¿Si? Ok Necesito Oh Claro Tienen que ser de calidad Nada más Bueno Vamos a probar Tenemos Tres Me están faltando los palos Que ¿Qué cosa con el tema de los palos? Es bardo Porque tenés que sí o sí talar Ya no me quedan lugares para talar cercanos A ver Esto de acá no saca palo No A ver si acá se crió algún árbol nuevo Nada 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 Este árbol Tampoco Oh Tengo que ir hasta abajo Loco No 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 Si, también se pueden comprar, me parece. No. El carpintero. Si. Si. Uno me dio. A ver cuantos más puedo hacer. Me sigue faltando. Igual, mirá vos, me falta uno solo. Bueno, acá arriba hay. Ya que estoy, voy a ver qué está pasando acá. ¿Qué pasa con el cargamento? Estoy diciendo que manden de todo. A ver. Vale, vos acá Uva. Y vos acá Slúpulo. Y vos acá. De esto. Vamos, hay que hacer teca, loco. Si, acá hay palos. No pasa que se me pasa el día. ¿Vos, Eko, lo estás jugando? ¿Lo terminaste a este juego? Loco, cada vez que estoy jugando aparece una araña. Posta. Es increíble. DE SPYDER CURSE. SINCREMUNDO. 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 Es la señora Beatriz que me está observando Está ahí Está ahí mirándome Quedó a mitad de camino Maldición Por favor no me dañes Listo, cuánto más palo querés Es el día de la Inquisición Qué lástima no tenerlas Si tuviéramos las hamburguesitas terminadas Y por ahí llegamos Porque si viene el asno Listo Esto lo voy a destruir Vamos a guardar el resto de los palos Creo que son más valiosos que el oro Esta la turba, esta el pedo Bien, están todos durmiendo Pero qué lástima, si viene la Inquisición Bueno, voy a descansar A ver si viene el burro Y podamos hacer rápido Las hamburguesas No me acuerdo a qué hora llega Le quedaba todavía Zanahoria, ¿no? Sí Le quedaba zanahoria Ahí ¿Esto de qué hay que poner la zanahoria para el burro? ¿Really? Bueno, ya está Nos vamos para el norte Campamento Vamos a hablar con la enterradora Que está ¿Se pueden quedar quietitos? Acá viene Morticia Esta es tipo Elvira Bueno ¿Puedo, por favor? Ahí está Eran de oro los que había que hacer Eran de oro, Echo Ay, 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 ay Cantainocleores Y ahora no tengo Tengo que hacer lentes Y piezas de acero Ok Pará Vamos a sacar bien la cuenta Ya tengo uno de oro Pieza de acero lleva una ¿No? Y un lente también No pasa nada Si, si, ni te hablan Son los capos Necesito bowls de cerámica Esto va a llevar Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a ir A donde está el portal Y ver qué pasa A ver si termina el juego ahí O Si, si Así que Vamos a encontrar La respuesta A la pregunta Del título Del video Es El final Porque Yo creo que tengo todo No, ya no llego Qué mal No, no Pará, pará, pará Esperen, esperen, esperen Esto los voy a romper Y sí Porque no necesito esto Y si lo necesitara Lo hago de vuelta Vamos a Dejar la sala acá Vamos a ir a buscar Al chapón Vamos a sacarle La carnaza Vos dale Necesitas más piezas De acero Para hacer de plata Y luego de oro Si, si Ni hablar Uh, mirá Buenísimo Yo lo resucito Ahí está Y Yo tenía por acá Una emulsión Ya la gasté Ok Bien Vamos a Llevarlo a este Ah, este era otro Tengo Una cantidad Inmensa De Zombies Voy a sacar Más carne Este es Malazo Así que Este va Este va Muere Y a vos Te voy a dejar Acá Bien No tengo ganas De caminar Había No Acá Carne O no había Carne No Me falta Todavía Bien Tenemos piecitas Vamos a hacer Los cinceles De oro Ay, me faltan Los vidrios Vamos a hacer Acá Eh, pará ¿Qué necesitaba? Yo me olvidé Los lentes Los lentes Se hacen acá No Se está moviendo la araña Los lentes Los lentes ¿Dónde se hacían? Acá No, eran En la mesa Esta de Joyero Acá 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 Ok Necesito Más vidrio Vamos a crear Acá Para ahí La pasta de pulido ¿Dónde salía? No era de acá No, no Eh, dale Bien La pasta de pulido Era de De acá Pasta de pulido Increíble Las vueltas Que tenés que dar Bueno A ver Cincel De oro ¿Cuántos tengo? Perdón No había hecho Un momento Yo había hecho Más Cinceles De oro ¿Qué pasó? aparte tenés hamburguesas en el cofre vos necesitás usar los de plata no los de oro no, 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 no no, a mí me pareció que necesitaba el de oro pero el tema es que sí, sí, tengo hamburguesas pero necesito creo que 10 o 12 yo acabo de hacer ¿desaparecieron? pará, pará un poquito ahí estoy haciendo uno fabrico ¿qué está pasando? ¿y dónde están? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no, pará, pará yo estoy haciendo estoy haciendo cinceles pero, a ver, estoy haciendo cincel de oro a ver esto es un bug es un bug muy feo voy a dejar este cincel acá voy a venir acá voy a fabricar uno a ver ¿qué parte? no entiendo ahí tengo ¿ves? boludo era un error pará vos usás los de oro para hacer los de oro o sea uno lo usás para fabricar otro de plata a oro no de oro a oro porque no aumenta claro tenés razón ah soy un tarado y rompí todos los que tenía de claro ok ahora entiendo ahora entiendo ok 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 mala mía ahí está ya está me hago cincuenta mil cosas bueno ok ahora estos voy a usar de plata y ahora tengo que hacer más lentes y para hacer más lentes necesito más vidrio y la pasta de pulir que para la pasta de pulir necesito más bol de cerámica bien pasta de pulir casi no me quedaba más harina y me llegó otro tomo de resto a ver tengo que hacer lo 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 esto lentes y no tengo espacio porque soy un bestia que tengo millones de cosas porque tengo un palo acá no no pienso destruirlo pienso guardarlo porque los palos son muy valiosos necesito hacerme bolsas de todo urgente urgente que increíble la verdad increíble increíble bien entonces tenemos dos a ver ahí está tenemos una posibilidad de que salga de oro 70% tengo loco en serio tan tan guacho vas a ser bien creo que si voy al bingo me va mejor bien y no tengo obviamente más lentes pero a ver cuántos tenemos cuatro no no me digas que puedo hacer puedo hacer lentes puedo hacer lentes todavía vamos todavía vamos loco no es tan difícil bien listo chau san se acabó 1 2 3 4 5 esto lo dejo acá vamos a mimir tenemos la carne ah teníamos el cuerpo con eso ya vamos a poder este hacer las hamburguesas por ahora no necesito más se pudren si los dejo así tirados si no si no tendría que hacer otra de estas camas un camastro refrigerador tengo que traer piezas complejas y cortezas voy a hacer ahora eso voy a hacer Bien. Piezas complejas necesitamos. Y cortezas. Piezas complejas. Y cortezas. A ver si hay algo. Tenemos cortezas. Piezas complejas. Sencillas. No, hay que hacerlas. Acá. ¿Ya llegó el día de la misa? No creo porque son zombies. Por la duda vamos a hacerles un lugar digno. Más por orden. Qué bueno está el tema de las bolsas. Ahí viene el cura. El tema de las bolsas. Muy bueno. El tema de los distintos tipos de bolsas. Eso es lo próximo a hacer. Bueno, lo pongo acá. Listo. Están ahí. Mirá. 18% de eficacia. Es momento de empezar a chusmear qué onda con los otros. Me quedaron unos más malos. Ah, y... Las piezas estas de vidrio... Vamos a dejar por acá. Ya se me está despelotando. No, no, eh... No... No. Vamos a hacer ordenados. No. Vamos a hacer ordenados. Como. Vamos a dejar acá Y vamos a ir para cuando se me termine el tiempo A ver acá che Tengo infusión nada más A no ser que en el alambique A ver, tengo alambique Barril para hacer vino Barril de fermentación Y prensa de vino Prensa de vino, barril de fermentación Puesto de destilación Eso no tengo A ver 24 piedras y 4 piezas de hierro sencillos A ver, 24 piedras 24 piedras Piezas de hierro sencillos 15 piedras Bueno, necesitamos algunas más Parece que hoy no voy a dar la misa No tengo necesidad Además ya estoy reventada A ver Capaz que me estaba faltando esa máquina Barril de fermentación Eh, puesto de destilación Estaba faltando A ver Este era Barril de fermentación Prensa de vino Barril para hacer vino Y alambique Ojo Este no lo tenemos Ahí está, mirá Este no lo tenemos A ver Este aventura incluye todos los DLC ¿O admitiste? No, tiene todos los DLC Que salieron hasta ahora Todos Así que ni sé lo que estoy jugando Emulsión de la muerte Fucking yeah Genial Tengo que traer carbón Y necesito Solución mortal Que la voy a hacer yo mismo No, se la voy a dejar A este que la haga Solución mortal Hace Hace tranqui Va Capaz que tengo hechas Porque esa zona no No toma este lugar Mirá la cantidad de pociones de energía que tenía A ver Capaz que tengo ya Solución mortal Sí Ya debo tener Ya lo hice Valdur Hace un ratito Es hora de la necromancia Y lista El ejército Sí Inclusive acá me tira Como que puedo denunciar La inquisidora Pero no la voy a hacer No la voy a hacer Solución aceleradora Curativa Vital Ralentizadora No No tenía Más pociones Tengo acá de energía Mamadera Tengo pociones A cagar 45 O sea ya está Sí Y quiero hacerme Las bolsas especiales ¿Por qué no le compré Las recetas? Tenía toda la onda Para hacer las bolsas Mirá Bolsa de alquimista Necesito piel No le saqué piel A nadie Ah Sí o sí Necesito piel Fuuuuck Eh ¿Quién ganó? Eh Ganó un chico Nombre Adrián De Madrid De España A ver si estos tienen piel Nope Vamos a sacarle la piel a esta Vamos a sacarle la piel a esta Lo siento en el alma Sí Tengo que hacer una bolsa De bolsa Posta No sé si no se puede meter bolsa Dentro de las bolsas Ojo con eso Es como algo que jodíamos nosotros Antes con No sé si se acuerdan A ver Pongo acá No Alguien ya se dio cuenta ¿Se acuerdan del double space? Ese sistema Que era para que vos pudieras Duplicar la capacidad De tu De tu disco rígido Entonces decían Si le hacemos el double space Era el double space Era Como una implosión De material A ver Vamos a hacer Alguna bolsita De pociones Puede ser Que buena onda Lo de las bolsas Es genial Ah Y no tengo El agente curtidor Eso lo tengo que hacer Acá Agente curtidor Si tengo bastante Mira Acete unos cuantos Capó Y vos acá No sé dónde los estás dejando Vamos a dejarlo esto acá El agente curtidor Ahí está Ya está Que loco este juego Me sigue Asombrando Realmente Emulsión de muerte Me pide Ay No tengo carbón ¿Qué le puedo dar? Leña Ahora vamos a hacer leña Del árbol caído A ver si no tenía leña hecha A ver si hay en algún lugar Leña No Eh Y pará Acá hay otra cosa Que vamos a dejar eso Ah Y Este No Este es el cuaderno infinitus Bien Vamos a hacer La leña Se hace acá ¿Y el carbón? No ¿No teníamos carbón acá? Ah ¿No me queda más carbón? ¿Lo gasté todo? Acá te voy a cagar Bien Y señores y señores Vamos a hacer la emulsión De la muerte Nos pidió Cinco eran ¿no? Y podemos hablarle a la RIC También Lo vamos a hacer Vamos a dormir Y nos vamos a ir A la A la Ah Y pará Vamos a cocinar Unas ricas hamburguesas Bien Ya tenemos todo En el cofre Hay ocho Ah ok Acá hay ocho hamburguesas Bien Ya tenemos todo ¿Por qué tengo cebollas? Metí Eh Pará No Vamos a destruir Esto que es El pedo Y El elixir plateado Acá también el pedo Pero bueno Vamos a dormir Menos mal que no aplica En el peso No Sería una locura Valdur Sería imposible Jugarlo Bueno Ahora si Es de día Bien Vámonos Para la city Esta Eh No importa Acampamento De refugiados Ya tenemos 16 De 16 Tenemos que hablar Con la mina Esta Y vamos a ver Los cinceles De estos Bien Tarea completada Al 100% La enterradora Espero que esto te ayude A poner fin A las amenazas De los familiares De tu difunto marido Cosas de calidad Me serán muy útiles En mis aventuras Y en cuanto a los familiares De mi marido Sus amenazas Ya no me afectan Mi familia se encargará De ellos Durante el funeral De mi marido Ya sabes a qué me refiero Creo que lo he entendido Sí Por cierto ¿Cómo haces esas lápidas especiales? ¿Te gustaría conocer mis secretos? Está bien Pero no se lo digas a nadie La próxima vez que venga Me ocurrirá algo desagradable Sí Ya lo pillo Bueno Logro desbloqueado Caballo decapitado Bien Lápidas avanzadas Wow No Mirá lo que es esta tecnología Y esto aparece En la parte de teología Claro Ay ya Cinco Y seis Dan estas tumbas de mármol Ah bueno Espectacular Bueno Terminamos con la enterradora Y ¿Había algo más para hacer acá? No hubo refugiado Pero no tengo camas Ya no hay más lugar Vamos a hablar con Alaric Vamos a contar lo que está pasando Pedirle consejo Debe tener mucho cuidado O Beatriz sospechará algo ¿Cómo estás maestro Alaric? No te voy a mentir He estado mejor ¿Qué te trae por aquí? Necesito consejo A ver Imaginate a un grupo de cerditos Viviendo en una casa de ladrillo Y uno de esos cerditos Y uno de esos cerditos Que se llama Guardián Se ha enterado De que vendrá Un gran lobo malvado No hay a donde huir Y el lobo puede derribar La casa de los cerditos De un soplido ¿Puede derribar Un soplido de una casa De ladrillo? O sea Es un mago oscuro Fingiendo ser un lobo normal Y el cerdito Llamado guardián Solo tiene dos alternativas Y las dos son malas Puede echar de la casa A uno de sus hermanos Con la esperanza De que el lobo Se lo coma y se vaya O puede no hacer nada Y esperar que derribela Que así se coma Todos los cerditos Ya veo por donde vas Yo le recomendaría A este cerdito Llamado guardián Que no jugara Según las reglas del lobo ¿Es posible que ese lobo También tenga una casa Que se pueda derribar? Entiendo lo que dices Maestro Loric Yo no O sea Tenemos que atacarla A Beatriz Bueno El prestamista Es el que presta Cosas Que no las necesito Yo creo que ya Como que ya está El lugar ¿No? Está la vaca Está todo Joya Bueno No hay nada más Para hacer Están todos Al 100% Básicamente Bien Bueno Vamos a ir A la A nuestra casa Vamos a salvar Habla con el jorobado Dice el maestro Loric Ah ¿Cómo te diste cuenta Que era el jorobado? Esta vez No me das uno El más rico Uno de dulce de leche Puede ser A ver si ya está la emulsión Bueno Que vos quieras Ya está la emulsión A ver si la puedo estudiar No Ya tengo A full ¿Cuántas emulsiones Necesitaba? Gracias Cinco emulsiones Debo usar la palabra Castigo Bien También tendríamos que ir Al dungeon Bueno ¿A dónde vamos? Creo que se refiere A engañarlo Con otra casa Y hacerle pensar Que no hay cerditos ¿Te parece el inquisidor? Bueno Tengo que esperar A este día Para el inquisidor De hecho Ya tengo todo Para hacer la quema De la bruja Bien Entonces vamos a hacer así Vamos al dungeon Así vamos haciendo Algunas cosas Durante el día Podría hacerme Una bolsita Para guardar Las cosas separadas A ver Bolsa de Alquimista En sí Que boludo Tendría que haber comprado Unas bolsas especiales Las bolsas de pociones Ya es de noche Ya está Ya está Es de noche Ok Ok Bueno Vamos a hablar con El del fuerte montañoso A ver si Si tiene algo para decir Para Pasar del trato Y contárselo todo Ay no 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 Es too much Es too much So Eh Bueno Vamos a hacer algo Porque la verdad Que quiero Quiero adelantar Esta parte de la historia Y no tengo grandes cosas Para hacer Si Tengo Vamos al dungeon A ver si me da pelota El El fantasma Y este certificado La verdad Al dope Por que tenía sangre Acá Por que tenía Esta gelatina Es humo De vallas Ay dios Bueno Vamos al dungeon El fantasma Necesitaba una pierna Si por eso Vamos a ir a ver Porque madame Beatriz Tiene apoyo Por la inquisición Y el señor del fuente El señor del fuente Del fuerte montañoso Si Vamos a probar Eh Porque Beatriz Es una inquisidora Por lo que tengo entendido ¿No? O lo estoy entendiendo mal Acá se podía hacer algo más Ah Ya está al máximo Bueno A ver Vamos al nivel 8 ¿Dónde estará? ¿Estará donde estaba Anteriormente? Porque yo creo que fui Y no apareció el fantasma Pará ¿Dónde tengo la pierna? Acá Vamos a dejarla ahí Por las dudas Capaz que no aparecía Porque tenía la pierna ahí Qué buen juego Boludo Es muy bueno este juego No No ¿Eco? ¿Vos lo estabas jugando al final? ¿A este? ¿Lo terminaste? ¿O lo abandonaste? Ahí está el fantasma Tenés que estar acá Ahí está Estoy seguro que vine antes Y no aún apareció Por si vienes aquí A burlarte de mi discapacidad Déjame recordarte Que me importa un rábano ¿Lo abandonaste? No Todo mal Bueno Lo vas viendo acá ¿No querés recuperar tu pierna? Acá la tenés No me lo puedo creer Mi pierna Mi preciosa pierna Mi treasure Como te he extrañado Es el mejor día Del día de mi ingreso En el sacerdocio Del dios antiguo Qué feliz estoy Por fin podré bailar Un vals lento Con la guapa de Poppy Me alegra oír eso Pero ¿A qué pasó ¿Qué pasó Con el rollo de A pesar de todo No me importa nada Que te den Copado Me encantan los fantasmas ¿Y? Bueno Eso fue raro No me dio nada Eso sí que fue Fue raro Ah Pará Acá Adam 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 era El alfarero Ahí tengo otra Misión que puedo hacer Para ir ganando tiempo Adam Adam creo que estaba por acá A ver si a este le puedo comprar algo Algunas semillas Or something Semillas de uva Tengo Yo voy a comprar algunas Por la duda Yo creo que tengo ¿Por qué esto no se habilitaron? Ah Porque deben salir Más de lo que De la plata Que tengo No Pero tengo Plata full No sé por qué Bueno El alfarero Estaba por acá abajo Vamos a ver El tema de la De esa llave Adam no estaba acá Ah Los compran Mirá vos No sabía eso No me lo hubiera imaginado Si no me lo decías vos Echo La verdad ¿Y si salimos De una vez? ¿Qué hora está? Ahí está Adam Necesito algo de vos Llaves antiguas No será fácil Convencer a Adam De que me deje entrar En su casa Adam Llevo mucho tiempo Esperando la oportunidad De ver tu colección De antigüedades ¿De verdad querés verlas? ¿Por qué? ¿Pretendés criticarme O pensar romper algo? No, no Solo quería disfrutar Del arte A mí no me pareces Un entendido en arte Demuéstramelo Tráeme tres jarrones De buena calidad Todo tiene que ser Una misión Enseñame los jarrones Willy Bueno A ver Jarrones Seguramente acá No Mira esto Necesitan Ahora Algo debe pasar Después que necesito Más Calidad De Cementerio Che Porque hasta ahora No me piden mucho más Los jarrones Los tendré que hacer acá Acá Necesito Para Cántaros de porcelana Son Tres jarrones Y llevárselos a Adam A ver Tenemos que hacer Jarrones de cerámica Y después con Polvo blanco Hacerlos Jarrones de cerámica Para eso necesitaba Esto Ah ¿También los vende? Pero No creo que sean Los mismos que él vende Dime ¿Algún plan De construir Una casa pública? Si es que sabes Lo que quiero decir Eh Sí Te entiendo Eh No Por ahora No Ok Mientras vamos a buscar El polvo blanco Tenía que haber Un Acceso rápido A esta zona Creo que es la zona Más caminada Del universo Polvo blanco ¿Querías polvo blanco? Toma tu polvo blanco ¿Querías polvo blanco? Toma tu polvo blanco ¿Cuánto tarde este hace? Oh 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 my gosh Me voy a dormir Estamos a dos días Del festival Vamos a quemar Brujas A cagar Espero que no me salga mal Bien A ver Cántaro de porcelana ¿Cuántos quería? Hago diez Hago nueve Me parece que necesitaba menos ¿No? Tres Bien Bueno ¿Qué más podemos hacer Mientras tanto? Estamos ahí Me falta todavía Ir acá arriba Pero lo voy a hacer El día de la inquisición Ese día Voy a ver Si tengo los ítems Para volverme a mi casa Esto se tendría que poder Hacerla Una automatización La verdad Que tengas que venir No way No way Creo necesitaba cerveza de oro De hamburguesas de oro Sí, sí Ya las tengo todas El tema Que hice Algunas hamburguesas Las llevé Y no Tenés que llevar Todo Y lo voy a hacer El día de la inquisición Por las dudas Oh no Pero es lentísimo Esto Y no Me voy a seguir durmiendo Acá Uno A ver si ya me figura Como que eran De estos Ah, no me dice ¿Qué puedo hacer? Bueno, me voy para Para la cantera A ver si está todo bien Hay maderas tiradas Esto está Ya están Pero recontratrabados Con el tema del laburo Acá podría traer Algunos Zombies Mirá Tengo espacio para dos Los podría haber traído Cuadrado de arena Creo que el cuadrado Sí, sí, sí El cuadrado de arena Es para pasar el tiempo Lo que pasa es que Me estaba mirando Que por ahí Tenía algo Todavía para hacer Pero No tengo nada Así que bueno Nos vamos A meditar Que siga ahí Que siga el baile Siga el baile Vamos a meditar Y a qué le estás jugando Ahora, Echo Estás jugando Al YouTuber's Life Quiero creer ¿No? A ver Che Si hizo algo Bien Perfecto Bien 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 A ver Es de día A ver si llegamos Dulce Caballo Fiambre Estaba por acá Vamos 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 Que no se me vaya a dormir El chabón Ahí está A ver Enseñarle Los jarrones Bien Mirá Mirá estos jarrones Son obras de arte Jarrones No son jarrones Son tarros de cristal Torcidos ¿Me tenés por un imbécil O un borracho Al que le podés colar Esta basura? Olvidate Bueno Pero ¿Qué tipo de jarrones querés? Bonitos Excepcionales Y caros En cuanto a tus jarrones Solo los compro Para poder romperlos Ajá ¿Qué? ¿Me puedo quedar con los cinco? ¿O me puedo quedar con los jarrones? Ah No te los voy a vender Capo Siempre puedo hablar Con el mercader Sobre los jarrones Que necesito No No ¿Ves que no? Ah Te vendía las jarras De cerámica Que mal No quiso los jarrones Tengo que hablar Con el mercader Que fue ayer Al dump 1 y 2 Y al brutal dump Mirá vos Vos sabés que yo nunca terminé El dump 1 y el 2 Terminé el shareware La primer parte del dump 1 En su momento Hay un noventa y pico Pero no Nunca lo terminé ¿Qué le gustan? Más waifus y burdele Y pero Ya no tendría nada que ver No tendría nada que ver Con la onda del juego Che Me recagó Pero me cagó mal ¿Para qué quiero tantos jarrones? Si de paso no lo puedo cancelar ¿Qué viejo garca loco? Bueno La verdad Totalmente decepcionado Vamos a agarrar Vamos a agarrar Las Birras Las alburguesas A ver Tenemos 12 y 20 Decime que era Esas cantidades No me acuerdo si estaba No Está allá arriba Bueno Ya está Ya está ¿Qué le va a hacer? Vamos a dormir un toque Y vamos a Qué viejo garca loco Bueno Esto es muy importante Lo que va a pasar acá O no ¿Qué es? Seguí haciendo jarrones de garca Vamos a esperar El día de la inquisición Y vamos a ver Si podemos hacer Este festival De la quema de bruja No sé si vos lo hiciste Echo Pero la verdad Que yo sé Muchos días Que quiero hacerlo Ahora me di cuenta Que había que tener Todo junto El tema Que este juego Por ahí no te dice Las cosas Está bueno eso Y las tenés que vos Como darte cuenta Que eso hacía Mucho tiempo Que no jugaba Un juego así Listo Llegó el día Señores y señores Y por qué no Lactántricos Vamos a hacer El festival De la quema de bruja Y vamos a ver Si tenemos Los ítems Para volvernos A nuestra casucha Ahí Ahí ¿Qué? ¿Nos llegó Todo el inquisidor? No me equivoqué De día Ahí está Vamos Todavía Bueno Tres cosas Festival Decirle De lo de Alaric Y Tratar de volvernos A nuestro A nuestra Realidad Ahí está Ahí viene El inquisidor Voy a probar Si está la opción De comentarle Lo de los vampiros A ver No Directamente no Bueno Vamos a probar Entonces esto Primero Vamos a servir Las hamburguesas Y vamos a servir Las cervezas Parece que ya está Todo listo Debería avisarle Al inquisidor Ya está todo listo Para la siguiente quema Es Es muy feo Se me llenó De gente El boliche Y yo estoy Ahí Cerveza Cerveza fresca No Esto tengo que hacer Un cream screen De esto Es genial La cerveza Purga todos Vuestros pecados Si si Te saco el cream Porque no puedo creer Jugosas hamburguesas Tan deliciosas Como el éstasis sagrado Hechos de carne humana A ver que dicen Poneme dos Esta es la mejor quema En la que he estado Vieja Que delicia Carne ahumada Logro desbloqueado No es un perrito caliente Genial Que bueno La ciudad se pasará Un mes Hablando de la quema De hoy Cuando estés listo Deberíamos repetirla Preparar la tienda Y hacer negocio He conseguido 33 monedas De plata Y vendiendo Cerveza de hamburguesa Pará No te me lleves esto Ay me dejan fe Es como una especie De Nada Uy no quedó nada Bueno Señoras y señores Vamos a hacer algo Pero Muy grosso Vamos a intentar Terminar el juego Y volver A nuestra realidad Tenemos Todos los ítems Para construir El láser Y el sextante Loco este Que es El tenedor salado El espejo del orgullo Las ascuas Que arden eternamente El ángulo dorado El cuaderno infinito Y el collar Así que Redoble de tambores Vamos a fabricarlo primero Y vamos a fabricar Lo segundo Ya está todo listo Pero ¿Qué toca ahora? No No me jodas ¿Cómo activo el portal? Gary ¿Entonces Te vas de verdad? Necesito volver Con mi amor Me dejás triste Te echaré de menos Yo también No terminamos la parte De los vampiros Bueno Yo quería ver Cómo terminamos Triste Este portal No solo sirve para viajar Puede hacer realidad Lo que más desees Pero ten cuidado Con lo que dices Está claro Que no necesitamos Otra gran explosión Hola amigos Hemos venido a despedirnos ¿Cómo lo sabían? Bueno Nos han prohibido La entrada a la ciudad Somos dos hermanos Uno trabaja en la corte real Y el otro es un clérigo Esa clase de cosas Levantan sospechas En el consejo real Fuimos a la taberna Luego Lawrence Tuve una corazonada De que estarías aquí Pero conseguís Convulgar a la mitad De la ciudad Antes de irnos Ahora la única iglesia Oficial es la iglesia Que está junto al cementerio Sos jodido Valdor Podés quedaros Ay no pude leer Lo que decía Uy pero Es post el final Van apareciendo todos Dita Harvard A ver Apenas conseguimos Escapar de la ciudad Del señor comandante Usó toda su influencia Para calumniarnos A decir verdad No fue difícil Encontrar algo De lo que acusarnos Últimamente la ciudad Es un despropósito Los muertos Se están alzando Han acusado al inquisidor De ser el líder De una secta oscura Corren tiempos Terribles El obispo Ha excomulgado A la ciudad Lo estaba pidiendo A gritos Nos esconderemos En el faro Durante un tiempo Quizá consigamos Contactar con Wagner De algún modo Te dije que estaría aquí Estos Son padre e hijo El inquisidor Y cierpe Veo que están pensando No se que Bueno si monseñor Esto está mal Muy mal La maldición está ganando fuerza No podemos pararla Quizá sea demasiado tarde Debería sentirme genial Por ello Pero no es así Nos asentaremos aquí Y reconstruimos Nuestra vieja casa La casa Prendida a fuego Fue obra de ellos Este lugar es sagrado Y está protegido De la maldición Aún así Viviremos una época Maravillosa Todo cambiará Rezaré por nuestra seguridad Funciona Por fin Mi deseo se ha hecho realidad Regresaré con mi amor Un logro desbloqueado De vuelta a casa De vuelta Cariño Mi vida Guau Un momento ¿Ya está? ¿Dónde está el apocalipsis zombie? ¿Y la invasión del norte? ¿Y qué de navegar en el barco Con el mercader? ¿Y la ciudad? Nunca nadie nos ha llegado A enseñar la ciudad Mi gozo es En un pozo Son una panda De cerdos capitalistas Codiciosos Seguro que con Todos esos Harán un porrón De DLC Sacacuarto No hay razón camarada Vamos a tomarnos una mierda Que sea un licor De zanahoria Para mí Llegaste para el final Jeremalia Uy pero me quedó Un DLC Sin terminar Llegamos al final Y llevó casi 100 horas Este juego Boludo Guau Que satisfacción Que satisfacción Que buena onda No puedo creer todavía La verdad que no lo puedo creer Es un juego larguísimo Y no lo terminé Al DLC Yo pensé que iba a pasar algo Que por ahí me hacía volver Y era como que nunca volvías Pero volvés ¿Y ahora cómo termino el DLC? Mirá el español Alba Calvo Y Ramón Méndez Buen laburo La verdad que muy bien traducido Mirá el sonido Del coro de la iglesia Andrew Moore Y Brian Smith Hizo el font Que buena onda Gracias Gracias Jeremalia La verdad que es un momento Muy groso Pero quiero saber Qué pasa con los vampiros Lo que pasa es que no daba más Quería saber Cómo era el final ¿Y cómo hago para terminarlo ahora? O sea porque el DLC Del burro Con el comunismo Y eso Ya estaba A ver si pasa algo al final Lo hay que poner atrás No, no Ya está Muy bueno Muy bueno A ver Vamos a probar Jugar Acá A ver Che Gracias Valdur Mirá que si los DLC ¿Qué pasó con los Zomi Los del norte? Si ya están los DLC Es que lo estabas jugando Pero Si lo terminás Lo terminás Ahora Ahora vamos a probar eso En qué momento Arranco A ver A ver Claro Si Pero entonces Si lo compras a los DLC Y ya lo terminaste ¿Qué onda? ¿Tenés que empezarlo de vuelta? ¿O qué? Yo acá Es como que no lo terminé Yo no sé si existe otra forma de salvar Pero yo lo único que encontré Es cuando te acostás a dormir Bueno Entonces vamos a hacer algo Que es lo siguiente Esto es lo que hice Y que con esto lo terminás Ahora Podemos usar la palabra Castigo Con el guardia del fuerte montañoso Cuando estén listas Las cinco emulsiones de la muerte El El inquisidor No me sacó el tema Yo No voy a hablar con Koukou Yo voy a hablar con inquisidora Se va la mierda A ver Si me dice algo más Es el El del campamento A ver No Darle sangre Y si le doy esta sangre ¿Qué onda? No ¿Esta es una misión también? Vamos a probar Vamos a tener un balde De sangre A ver En total ya La sangre para otra cosa No va a servir Y otra cosa Yo tengo desde un principio El pergamino para ir a la ciudad ¿Qué onda con eso? Para hacer un balde de... Ah, pará Se hacía acá Creo que es el final del juego Principal, ¿no? De los DLC Claro Ay, qué boludo Necesito tres cortezas Me cago en la hostia Loco Siempre falta algo En este juego Perdónen mi francés Porque Game of Chrome Es el de los vampiros Después Stranger Sins ¿Cuál vendría a ser? Ah A ver Vamos a hacer un cubo Listo A ver Me voy para Para el norte Y le voy a dar esto A ver si es Algo especial No, nada Me dio un pergamino De teletransportación ¿Eh? ¿Qué es esto? Nada Es lo mismo Que hace la piedra Esta Malazo Y se terminó No me da más A ver Vamos a Hacer una cosa Vamos a ir al hogar Dulce hogar Vamos a descansar Hasta que sea de día Pero ¿Qué hago? ¿Voy con Coco O voy con la Inquisidora? ¿Qué les parece a ustedes? ¿La traiciono? ¿Es mejor? Yo lo que no quiero es cagar a los A los vampiros Básicamente Pero la tengo que cagar a Beatriz Ahora voy a usar el Cozo este A ver Si se destruye Sí Se destruye Eso Lápidas avanzadas Estatuas de piedra Wow Mirá lo que son Estas esculturas ¿Cuántos salen? Ah Pero me las voy a comprar Y las voy a estudiar Y le voy a ganar Nada más punto Compro todo Creo que Inquisidora Ahora si querés Podés volver al punto De guardado Bien O sea Duermo Digamos Hago La Inquisidora Y probamos eso Uh Mirá un montón Esto Me los compro O sea Para estudiar Tiene toda la onda Listo Ah Y no No tengo más espacio Pará Voy a tirar Las cortezas A la mierda Pará Y faltó La historia De abajo Del No Pará Claro Exigo sabés Que pasó Con los cabos Sueltos Con la ciudad Y los demás Al menos Ver la casa Pública Construida Eh No No Tenés razón Falta Esa parte Esa parte Que es la De El aparato Que está abajo De mi taberna No No Pará 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 Esperen Stay tuned Que yo también Quiero saber eso Porque lo que tengo ganas De De comprar esto Porque hay un logro También Que es con las cosas Azules Ok A ver Eh ¿Dónde está El Marqués Acá está No No llego nunca A más porcentaje Eh Ahora 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 lo vamos a hacer Tengo que esperar De paso Bueno Vamos a hacer Lo del inquisidor Lo vamos a probar De las dos formas Y vamos a hacer Eh Vamos a esperar Al 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 mercader Bro En cualquier momento Llego al logro De los 3000 De esto Para comprar Los 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 cántaros Eso Terrible Además No tuve necesidad De construir La otra mitad Del cementerio Eso es lo raro Vamos a hacer Papel A ver Chequeo ¿Dónde? No Tengo que Estudiar El papel No ¡Suscríbete! 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 Hice casi mil puntos ¡Pah! Listo Vamos a dejar Las historias acá Y vamos a ir Para Acá Así ya dejamos esto Por este lado Y vamos a Salvar Otra cosa Que tengo entendido Que tiene varios finales Como que hay final bueno Final malo La baby blue Si lo azul Fue un ataque En el suelo Bueno Vamos a A ver Que onda En el fuerte montañoso Vamos a decir La palabra clave Palabra clave Malditos burócratas Uy Pará Que era castigo Me alegro ver Que eres de los nuestros Informaré a mi señora Espera aquí Estaba segura De que me traicionarías Pero eres Más listo De lo que esperaba O más cobarde Si en cualquier caso Estoy satisfecha Ambos son los primeros pasos Hacia la lealtad Y la obediencia Toma tus emociones Y haz lo que me prometiste Pero no esperes Más favores por mi parte Si Vuelves a equivocarte El camino que tu iniciaste No permite Que la gente vuelva atrás Con un paso es suficiente Créeme Yo lo sé mejor que nadie Lo único que quieres saber Es si los refugiados Estarán a salvo Claro A menos que te vayas De la lengua Decirle a Teodora Que están a salvo Claro Pero la mina los Los salvaba A ver Fuck Están todos durmiendo No me cachen Die Teodora también está durmiendo Quiero hablar con él Si Está durmiendo Vamos a dormir Sabes que Voy a dejar esto acá Porque total Por ahora Ya Lo del final No lo voy a hacer Para qué quería esto Quince cántaros De porcelana Bueno Me lo voy a dejar ahí Para acordarme Que tengo que ir A hablar con el Mercader Bueno Bueno A ver Teodora ¿Dónde estás? No me acuerdo No te me vayas Quiero hablar con vos A ver si llego al 100% Capaz que me destraba Alguna habilidad El chabón este O se arma la goma Ahora con los Con el ataque Que le van a hacer Y los zombies Los bulls A ver No hay tiempo Para lamentaciones A ver Decir que los refugios Están a salvo He hecho Todo lo que he podido Marqués Ya nada amenaza A vuestra gente Ni los soldados Del señor comandante Ni los inquisidores Los molestará Sabía que confiar en ti Era la mejor decisión Que he tomado nunca Mira toda esta gente Están vivos gracias a ti Recibirás tu recompensa Inmediatamente Puh Ya lo tengo todo Pero nuestra gratitud No se puede medir Con cosas materiales Gente Vení todos aquí Creo que este es el final De este DLC Amigos Amigos míos Hemos luchado Como jabatos Uy te acordás de ese juego Y hemos ganado Hemos dejado atrás Todas las amenazas Que nos acechaban Todos y cada uno De vosotros Sois héroes Y juntos Somos un gran Bastión de valentía Amistad y lealtad Este lugar Será nuestro nuevo hogar Un refugio Para todo El que quiera unirse A nuestra hermandad Y tenemos que agradecérselo Al guardián del cementerio Fue él quien hizo Que este futuro Fuera posible Pero eso no es todo Juro Que algún día Regresaremos a nuestra tierra natal A la ciudad Ah eso es lo que quiero ir a ver Restauraremos la justicia Mediante la espada Y el fuego Reclamaremos Todo lo que un día tuvimos Puede que hasta más Te lo juro Recuerda este día Y estas palabras Logro desbloqueado Refugiados a salvo Ah esta Tenía las Bolsas Pescador Alquimista Bolsa para pociones ¿Cuánto sale? Y se la compro Prefiero aprender a hacerla ¿No? Vamos a aprender a hacer todas Creo que ya Estas las conozco 8 ¿Me sale todo esto? Sí Vamos Todo Listo Y compro todo La plata es para gastarla Bien Chugaboy Y Debo comprar esta Está barata No tengo ganas de hacerla Bien Y la de pociones Entonces vamos a poner Ah directamente Te selecciona pociones Mirá que interesante Buenísimo Es como un auto Coso Genial Bueno Ya está todo hecho No necesito nada más Ni ellos necesitan Nada de mi Ya está todo Fantástico Gente Ahora nos vamos a ir Prestamista Me sigue prestando Vita Lo acabo de salvar Y todavía Me cobran interés ¿Qué me dieron? Un lingote de oro Un lingote de plata La armadura Que ya la tengo Porque la castie yo Bueno Vamos a nuestro hogar Ese es el final No voy a hacer El otro final Del O si Alaric A ver ¿Qué pasó con Alaric? Nos vamos a quedar Con la duda De qué pasaba Con Koukol Pero bueno Ustedes lo juegan Después Y lo terminan Si tuviera Forma de hacer Distinta Salvada Che Posta A ver ¿Qué pasaba Con Alaric? A ver ¿No está? A ver ¿Qué dice? A ver A ver los planes A ver los planes Maestro Alaric ¿Qué harás Ahora que los refugiados Ya no están amenazados? Lo mejor Que puedo hacer Ahora es huir Lo más lejos posible De Teodore Y su gente Dudo que Teodore Consiga reunir Las fuerzas Para perdonarme Algún día Dudo que yo mismo Consiga perdonarme ¿Y a dónde irás? Intentaré encontrar A la bruja del desierto Dicen que es la más sabia De las mujeres Puede que ella Conozca alguna Otra forma De detener la antigua maldición Aunque no tengo Muchas esperanzas Otro DLC Me parece Bueno Solo puedo desearte Buena suerte Buena suerte Para ti también Guardián Cuidate Llegué al 100% Loco Eres un buen hombre Y hoy has hecho Que este asqueroso mundo Sea un poco mejor Gracias Pero No sé Yo Tal vez hoy Me cuente Su secreto ¿Por qué Teodore Odia tanto Alaric? Has desbloqueado Una tecnología nueva Y obtenido Ventaja Persistencia A pesar de todo El peligro Y el riesgo Que te has enfrentado A tus enemigos Con valentía Te has enfrentado Y has ganado Ahora tienes Más agallas Y recuperas Más energía Espectacular La historia Y yo también Y yo también Quien dio Quien dio la señal Para prenderle fuego A la leña ¿De verdad? Estaban obsesionados Con la magia negra Intenté interrogarlos Pero eran como animales salvajes Tuve que usar la magia negra Para adentrarme en su memoria En sus mentes Solo encontré ruinas Cubiertas Por una fría oscuridad Se había olvidado El uno del otro De su hijo De ellos mismos ¿Por qué no destruiste La causa de esta tragedia? Es decir El Necronomicon Quise hacerlo Pero los consejeros Se lo vendieron a la universidad De micatónic Seguro La guerra Contra los herejes Requería cada vez más dinero ¿Crees que la sentencia Fue un error? No La muerte fue la mejor Liberación para ellos Pero pude haber hecho Mucho más Por su pobre huérfano Y ahora es demasiado tarde Demasiado Nos interpusimos En el camino De la señora Beatriz Pero no la detuvimos A saber Que otros planes diabólicos Tendrá Quien sabe Si la bruja del desierto Le contará Al maestro Larick Algo útil O si él llegará A encontrarlo El marqués Y los refugiados Están a salvo Pero ese discurso Fue preocupante Obsesionarse con la venganza Es algo terrible Sin embargo Yo lo hice Lo mejor que pude Y no me arrepiento De nada Bien Buen ending Loco Alto Alto Guión este ¿Eh? ¿Qué me cuentan? Este me dirá algo más Ya está al 100% Hablame No te metas ahí Hablame de una vez Este queda Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nada Bueno Vamos a hacer una prueba Y es Yo acá tengo Un papel O en algún lugar Lo tenía Me faltó estudiar Estas dos ¿Eh? Bueno Ahora voy a ir A buscarla Yo tenía el papel La investigación De obsidiana No sé qué es Para Investigación De obsidiana Tengo el pasaje Para la ciudad Bueno A ver Vamos por parte Vamos a estudiar eso Vamos a dejar En el cementerio Y vamos a A ver Lo de la ciudad Muy bien Que da ahí Al fondo Tazalotos blue Bien Logro desbloqueado Más puntos azules Llegué a tener 3000 Con esto Me parece Ese es el logro Joya Bueno Ahora Vamos Eh Uy Todo esto Esto es Tomor Asno nunca Deja los cadáveres Aquí Qué raro Qué pasó acá Una nota Nota ¿De qué? Ah Justo me está tapando Nota de un desconocido ¿Y esto? Una pequeña petición Querido Estos soldados Se han negado A recibir las inyecciones Tanto si estaban al tanto De la verdad Como si no Dejarlos con vida Era un riesgo innecesario Deshazte de los cadáveres Lo antes posible Mil besos Estamos en contacto Nuestra colaboración Solo acaba de empezar Maldita sea Has desbloqueado Una tecnología nueva Y obtenido Diligencia Cualquier trabajo Te hace crecer Hasta obrar el mal Has aceptado Tu lado oscuro Y ahora puedes fabricar De forma más Eficiente ¿Qué? ¿Qué onda? Nada Es Podría sacar la piel Pero ya está Voy a prender fuego A ver Uy Ya me estoy recontracansando Ah no Mirá Va aumentando La estamina Es muy bueno Tengo seis Nada más De estos Acuérdense que la idea Es ir a ver En la ciudad Que onda Voy a sacar solamente La sangre y la carne De esto Por las dudas Los voy a prender fuego Claro Claro Mirá Mirá Voy aumentando O sea que Ya Básicamente No necesito Más pociones No sé No sé Soy cualquier cosa Pero Me regenera La estamina ¿Qué venía a hacer acá? Ah Tengo que hacer esto Piñón Fijo Mirá Mirá Es espectacular Ya está Puedo tirar todas las pociones A la mierda Tendría que venir una Para la salud También Mirá Me regenera Está bárbaro Es muy bueno Es muy bueno Genial Mal Ya está Chao No necesito más Mirá Es buenísimo Es el guardián del cementerio Uno que ayudó a los refugiados Y le da a comer Carne humana Sí Echo No estabas en el No estabas en el Twitch Que boludo Tendría que haber sacado La piel Porque la piel Para hacerlas Igual Ya estamos En las últimas Ya estamos En las últimas Vamos a dejar acá Qué buena onda Lo dejo esto acá Las cenizas Después las guardo Esto lo dejo todo acá Total ya no lo necesito Y la piel También por acá Nota de un desconocido Esto lo podremos dejar acá También La nota del desconocido De un desconocido Bastante conocido Si me pasé a ver Porque aquí no se retrasa Ah mirá vos No sabía que en Twitch Se retrasaba Bueno listo Hicimos lo que nos pidió La inquisidora Ahí viene el chabón Pero no 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 Vamos a Bueno Vamos a hacer algo Que no hice nunca Que es Ir Al pueblo Y de ahí A la ciudad La ciudad Porque yo tengo Un pasaje Para ir a la ciudad No me jodas Que Nunca fui a la ciudad Y era posible Y ya veo que había 18.000 misiones nuevas ¿Por qué me vengo Caminando por acá? ¿Dónde es? ¿Acá? ¿Dónde está? Ahí está El camino a la ciudad Está cerrado Necesitas un pasaje ¿Lo tengo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué leche fue eso? Creo que me cayó Un rayo de camino A la ciudad Lo sentí Una era antiguo Y poderosa Ven aquí Inmediatamente Parece que alguien O algo muy poderoso No te quiere En la ciudad No sé yo Estoy bastante seguro De que si sigues intentándolo Acabarás muy mal Mal en plan Ahora yo también Soy una calavera Que habla Pero necesito ir allí Tengo que encontrar Unos objetos mágicos Para poder volver a casa Me ofende un pelín Que intentes abandonarme Pero como amigo tuyo Que soy Te sugiero que vayas A hablar con Sierpe Al sótano de la iglesia Creo que él podrá Encontrarte esos objetos Es un granuja Bastante hábil ¿No conoces a Sierpe? Hablo mucho con él Me oculto En una pila De calaveras muertas Y hablamos Piensa que soy Su voz interior Por lo que se abre Mucho conmigo ¿Te dijo algo interesante? Como su voz interior Esa pregunta No me parece muy ética Todavía voy a hablar Con Sierpe ¿Y qué nueva tarea? Sierpe me dio todo Ya está Bueno Vamos a dormir O sea que No se puede ir a la ciudad No sería nada raro Que el Graveyard Keeper 2 Fuera en la ciudad Bueno Entonces luego Bueno Ya está Lo dejo ahí Me quedan Dos días Para ir a ver Si puedo comprarle Los jarrones Si es que vende Si pero Por el suspenso Te venís caminando Si Bueno Voy a estar Dos días acá Y voy a ver Si le puedo comprar Los jarrones Con lo cual Terminaríamos El DLC Final Qué loco Estar dos días Meditando Hablar con Cloto No sé Para qué me dieron La capa De la bruja Hoy es el día De hablar con Cadenes Pero Es al pedo A ver A ver esta En cantidad Nada Vamos concierpe A ver qué se cuenta Ese pelón Pero Me parece que Ya hablamos Todo Delicias Todo bullshit Comerciar Claro No me había dado cuenta Acá está El paquete De carne Que se lo compra Claro Y este No me hablo más Ya está Ya está A ver Como andamos De ahí Aca Además Tenemos que saber Qué pasa Con el Puente Veinticuatro Veinticuatro Monedas Parece que Muy poquito A ver A ver Si tengo algo Más Para poner Aca Me faltan Objetos A cagar A ver Qué me pedí Ahora No Las llaves Antiguas Y Uy Pero me faltan No No llegamos A terminar Estoy Faltan todavía Mínimo Cinco Ítems Bueno Faltan Faltan ¿El DLC prometió ir a la ciudad? ¡Epa! No sabía eso ¡Ojo! No lo terminamos al DLC Bueno, es al pedo dormir también Salvo para salvar No, pero el rayo que me pegó cuando quise ir a la ciudad fue buenísimo ¿Cuál de los DLC decía que podía ir a la ciudad? ¿Lo dice? O decía que decía Bueno, a ver La hora de la verdad Por favor Vendeme jarrones como la gente Jarrones Por favor, no me mandes a otro cueste Y no te compra los jarrones Compra lingotes de plata Compra diamantes A ver el apicultor Yo ni me acuerdo dónde estaba el loco No, para acá no Acá O sea, tenía entendido yo que Se suponía que los conradeses se revenían a los cabos Sueltos como los del norte Zombies la ciudad Preguntar por los jarrones Ah, sé que has estado hablando con Adam Te he enviado a matarme a mí y a mis abejas Lo que es o no, solo necesito los jarrones que has comprado ¿Quieres dárselos a Adam? Sí Ah, por eso los compré Sabía que Adam los quería He descubierto que Adam es el hombre avispón Así que he frustrado los planes de mi enemigo Está loco, pero necesito estos jarrones Tienes razón Es el hombre avispón Y esta es tu oportunidad de derrotar Bueno ¿Qué quieres decir? Pon miel envenenada en los jarrones Adam la probará y se morirá Plan magnífico Por fin conseguiré mi venganza Pero bueno Lo que pasa es que Dick, mi otro enemigo Me robó el veneno de abejas súper tóxico Es hora de hablar con Dick No Fuck you Así que es de día El burro decía que sacaría el DLC de la ciudad Porque eran sucios capitalistas Sí Va a ser otro DLC ¿Qué tiene acá una tortita este? Bienvenidos, bienvenidos Invitados Probad esta tarta divina que he hecho Parece deliciosa ¿De qué es? El veneno de abejas súper tóxico Está mortalmente dulce Es la mejor forma de que las personas Sean tus invitadas para siempre Bueno, es tentador Pero Dale un mordisco Si no quieres que te muerda yo Esta es mi fiesta Yo soy el anfitrión Necesito un plan nuevo Ahora mismo Si es tu fiesta Podemos jugar algún juego Antes de comer la tarta Juego me encanta Yo seré la esfinge Y tú el idiota Atento a mi acertivo Crece en primavera Y se cae en otoño Las hojas Vuelve a intentarlo La temperatura Las manzanas Las tartas Las tartas con veneno de abeja Has ganado una tarta entera Bueno Compartiré un trozo con el apicultor Y volveré para seguir jugando un rato más Vale Pero tenés cuidado con ese tipo Vos creo que estás medio loco No Vos estás re sano Estaba por acá Yo me olvidé por donde estaba Por acá Escuchá con atención Agarrá todo el veneno de esta tarta Mezclarlo con miel Y ponéle los jarrones Ah, mi venganza Será dulce Tomá los jarrones Y anda corriendo con Adam Vamos con Adam Vamos con Adam Tomá tus fucking jarrones Hay miel adentro No preguntes por qué Pero te recomiendo que la tires No parece fresca La miel me recuerda a esa maravillosa mujer La pastelera Que me rechazó Como todas las demás En cualquier caso Los jarrones son bastante bonitos Bienvenido a mi casa Vamos adentro Asumo que está acá Bien ¿Qué tiene? Gelatina Rodajas de remolacha Nah, ya está Listo Nos fuimos Bien, bien, bien Vamos a usarla Para la calavera parlante Ores a miel ¿Estás descansando bien? Casi, casi Por poco no me comí La tarta envenenada de Tig Está loco No le hagas caso a ninguno Bueno A ver qué pasa Ya basta por favor Basta Duele Hazlo otra vez Buenas noticias Ahora, Drip Hoy es tu última sesión de tortura Ahora, Drip El rey joven ha ordenado que mueras en la hoguera como un hereje Menos mal Al menos entraré en calorcito Este apartamento es un poco frío acá abajo, Lucius Estupendo En ese caso, te haré una oferta En lugar de arrojarte las llamas Te nombraré obispo Y te daré todo lo que puedas desear Esperás de responder una pregunta ¿Dónde está su campamento del pantano? Preferiría convertirme en churrasco Que ser tu obispo, Lucius Ya veo A ver si tu sentido del humor Te ayuda mañana ahora, Drip Esas pisadas Siento mucho no haber venido antes No me dejaron Me han dicho que has venido hasta aquí para entregarte voluntariamente Pero, ¿por qué? Un buen soldado sigue órdenes Así que, no te preocupes por eso ¿Qué novedades hay, Cresbol? Represión, juicios, ejecuciones Es el pan de cada día El pueblo está asustado Hay incluso Hay quien incluso se ha ido de la ciudad Y han empezado a aparecer muertos vivientes en nuestro cementerio Ah, qué nuevo mundo tan glorioso Este que hemos ayudado a construir Ahora, Drip Yo, a la porra Yo no quiero verte herrer en una hoguera Entonces solo tendrás que cerrar los ojos, Cresbol ¡Boom! Santo cielo, el hombre del ojo rojo me metió aquí después de la gran explosión Porque le conté al guardián algo que tenía prohibido decirle ¿Y qué es eso que no se le puede decir a los guardianes? Me olvidé, pero no importa Así que después de eso me enterró y tú me desentorraste Fin ¿Y ahora? Vasija de arcilla de arcilla de brea Trozo de mármol tallado Azufre y pepita de oro ¿Y todo eso de dónde lo saco? Pero son cosas bastante comunes A ver, a ver, a ver, a ver Ah, directamente el mundo te los pone acá Vasija de arcilla de brea Trozo de mármol tallado Azufre y pepitas de oro ¿Azufre? ¿De dónde saco azufre? Y pará Estas son cuatro cosas ¿Y acá cuántas faltan? Cuatro Ah, y son las cuatro últimas animaciones A ver Aceta de alquimia Potenciador de crecimiento Yo lo tenía Ajá ¿Eso de brea? Algo se hace acá, ¿no? Vamos a chequear Ok Ok Va a ver que anotar Lo quiera Ok 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 ¡Gracias! Me saco lo de labrea What the fuck? A ver Vamos de vuelta Vamos a tener que anotar Eh... Vamos a anotarlo porque esto es raro Vasija de arcilla de brea Con esto terminamos el... Vasija de arcilla de brea Trozo de mármol tallado De oro Obviamente Azufre No sé si tengo azufre Y pepita de oro Eso sí Bueno No Vamos a... Ah, pará Cinco Cinco pepitas de oro Eh... Y pará Hoy qué día es Eh... Ok Bueno Esto vamos a destruirlo Esto está bien por ahora Eh... Ok Vamos a revisar Vamos a revisar Ah, ya es el día que tiene que venir el loco este Vos ya... Vos ya... Ya tenés... No, brea no tengo No tengo brea Eh... 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 A ver si tengo azufre Ah... Ah... Bueno, venga eso Eh... A ver... ¿De dónde voy a sacar el azufre? Estaba la opción de darle la vasija de la brea ¿Estaba activada? ¿Estaba activada? O sea... Tan mal Me lo pasé por alto Potenciado de crecimiento Ahora... Ahora lo vamos a chusmear entonces Eh... A ver... Arriba tengo pepitas de oro Arriba tengo pepitas de oro Y dale con las arañas Es increíble Si... Bueno... Pará... A ver si viene cierpe por acá O si ya está Proposta... Las arañas de esta casa se activan cuando juego este juego Nada más A ver... Para mí que este ya me dio todo A ver... Cierpe... Ah no... En cuanto al collar... Ritual... A ver... ¿Podrías ayudarme a encontrar algo en la ciudad? Puedo encontrar lo que sea Decime que necesitas Un espejo de orgullo Carbón de combustión eterna Y un tenedor salado Que cosa más rara Como ya te habrás dado cuenta Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto muy importante Así que voy mal en tiempo Eso si me ayudas ¡Pero ya los tengo! A ver... Estoy buscando esto Fue muy fácil En realidad no tuve que buscarla Solo tuve que pasar una noche en un pub en la ciudad Toda la información estaba en los rumores El obispo... Ah... Me dice... Lo que yo ya encontré Lo que yo ya encontré OK De mierda, hay pepitas de oro Acá Tres Y acá hay cinco Bueno, y... A ver Lo que no sé Es el azufre Llevo todo Bueno, a ver El azufre Para mí que el azufre se logra Rompiendo algo A ver Para Vamos a probar A ver si Este Chabón Me hace algo Ay, mirá como se largó la araña Me cago en la ojo ¿Qué se activan con este juego? Polvo, 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 polvo Todo polvo Soluciones Y extractos O el azufre es un ítem especial Polvo de memoria Claro, tenés razón Ya tengo la vasija de arcilla de brea El amuleto pagano El zapato de vampiro carbonizado Esta estatua al pedo En la cantera cerca del río no es un mineral La azufre es un mineral La azufre de conciencia de la beta del carbón Para Capaz que me falta En las tecnologías Trabajo de madera Trabajo de madera Nunca la necesité Esencia de oro Puedo encontrar metales preciosos y minerales Más a menudo Dale, lo voy a gastar Si yo en qué la voy a usar Esto me llama la atención Lo voy a gastar también En la cocina Esta no la aprendí nunca Mira En la herrería Maestro de la espada Si, también lo gasto todo Ya está Lo desbloqueo todo Todo, full Imprenta No sé para qué me serviría esa imprenta Vamos a desbloquear todo acá También Cuánto me queda Parva Estoy como loco A ver Me falta algo Ya ve que me faltaba algo importante No Son todos de la historia Me da miedo Que me siente la araña Esta En la cantera cerca del río De ahí lo saco A ver Resplendor de fe Un candelabro de la hostia No llego, eh A todo Bueno Vamos a probar En la cantera cerca del río Bien Vamos a probar Porque de acá no, ¿no? Esto de acá Estas canteras, ¿sí? Salga azufre ahí No Esto es todo arcillo A ver A ver A ver ¿Qué cantera hay acá? ¿Esto es así? ¿De estos lugares? No Esto es arena del río Arriba del todo Pará Porque está En la zona de la cantera Había un lugar Pero que largaba Tipo carbón Vamos a probar Vamos a probar Ya estamos ahí nomás, eh Terminamos el DLC ¿Listo? ¿Qué hacía en esas piedras? Esas piedras Esas piezas, digo A la izquierda Ah, ok A ver, entonces Para Esa 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 de allá En la que yo te decía Que es larga carbón A ver Y puede ser Claro Caliza me está largando Es infinito lo que puedo Talar Eh, o sea Minar Ahí está Sufre Vamos Vamos Menem Oh, listo Ahí tenemos Para divertirnos Bueno Tenemos todo A ver Vamos a La calavera parlante Wow Unbelievable Al quedárselo Claro Si está Funciona Bueno Gente Vamos a terminar El DLC Me parece Y por último Respecto a la invasión De los muertos vivientes Mirá Este es el lugar Antes de la destrucción No Después de la destrucción Yo El rey jove Prohíbo decir O pensar Que eso es una consecuencia De la destrucción Del puente antiguo Claro Si se llenó De no muertos Decreto que creáis Que se trata de la ira Del nuevo dios Porque los paganos Aún viven Es buenísimo Quemadlos Quemadlos Traidor Sé un buen paisano Y arrepiéntete Antes de morir Bueno Si me merezco la muerte Soy un traidor Si me merezco la muerte No podía estar Con mi amada Por culpa del dios antiguo Así que ayudé A invocar al maestro Del portal El maestro El maestro bajó Desde los cielos En respuesta A nuestras plegarias Ya me he cansado Quemadlo y vayamos Para casa Espera Ahora él tiene razón El maestro apareció Por el portal Yo mismo lo vi Cresbol Para ¿Cómo usas? Además el maestro Negó toda religión ¿Cómo iba a convertirse En un dios? Herejía Traición Guardias Apresada Cresbol Los dios Se te ponen la cara Muy gracias a cuando gritas Buah ¿Qué ha pasado? No puedo ver ¿Quién apagaba la luz? Ahora Rick Deja de retorciarte Si no quieres que te corte Un brazo En lugar de la cuerda ¿Cresbol? Estoy ciego La misma vaina de siempre Lo rescato de morir Abrazado Y él sigue Sin estar satisfecho Bingo ¿Vamos a correr O a esperar A que te recompran La vista Por cierto ¿Has oído La historia del rey Jové? Jové 1 No Que va Te cuento Él gobernó Durante mucho tiempo Mucho mucho Así que su impaciente heredero Se vio obligado A cortarle la cabeza A su padre Sin embargo Tenía mucho miedo De que su padre resucitara Así que ordenó Que entorran a la cabeza De su padre Separada de su cuerpo Y él es una calavera Pone anillo de sacerdotisa Y pertenece a la mujer Del granjero Pero está muerto ¿No? Intentaré hablar con el granjero ¿Algo más? El sello de sacerdote Lo tiene el viejo Dick Uy Pero tenés más Bueno Vamos a seguir Ah Podías traerle Cualquiera De esas Cosas No era necesario Traer Todas No era así Bueno Gente Hasta acá Llegamos Creo que hemos Jugado Mucho Vamos a ir a dormir A nuestro hogar Dulce hogar Vamos a guardar Todas las cosas Que no son necesarias Vamos a guardar El azufre Vamos a guardar La piedra caliza Las pepitas de oro La ¿Qué más? La arcilla La arena El cántaro La vasija Ah Esta Qué raro Las otras cosas Que me hizo llevar Pará Qué locura Seguro que te las pide después No Lo reviento Pero ¿Puedes poner en el título El final? Sí Pero no a la vez Tenías azufre en el baúl Me jodés ¿A dónde? ¿En este baúl? ¿O en los de afuera? Capaz Sí Seguro Tranquilamente Ya llega un momento Que te pegás Un pedo Pero Macuco Pará Y otra cosa Que me olvidé Fue acá Dejar el ítem Qué raro Pidió Varias Listo ¿Y qué tengo que hablar ahora con la sacerdotisa? Al granjero sobre su difunta esposa y conseguir su anillo Ah Ok Bueno Igual Terminamos un DLC Y terminamos el juego Pasé que ahora queremos terminar todo Este azufre No Pero lo puse recién yo ¿O había más? Sí No Pepas de oro Y sí Había azufre Que pelotudo Bueno A ver Vamos a probar Una cosa más Vamos a así que se haga de día Puedo ser peor, al menos no es linterna verde X Es el que vive acá con el hijo, nada más Es temprano, tendrías que haber salido ya de tu casa Que hay un topo ahí, mira Que buena la animación de este juego Que por la noche, si es de día A ver Ahí está Y acá abajo también hay un sitio, mira, de excavación ¿Qué hay acá? ¿Pero cómo llego ahí abajo? A ver No me gusta ver tu fétida barba por aquí cada día Si me pregunto y dejaré de molestarte Bueno, dale, rápido Sobre tu mujer, ¿sabes? No es asunto tuyo Largate y dejame en paz ¿Me oís? Te largues ¿Por qué se ha puesto tan pálido? Puede que su hijo sea más hablador A ver Parece que hoy mi padre tiene más mala leche de lo normal Le pregunté sobre tu madre y se puso hecho una fiera Quería mucho a mamá Era muy guapa y amable Pero también era frágil Y solía enfermar a menudo y a veces Se desmayaba Fue devastador cuando me murió Mi padre llora su muerte desde entonces Entiendo Su tío el molinero debe saber más cosas Ah, es el tío el molinero Con razón viven tan cerca Ahora vamos a profanar tumbas Y antes vendidas cervezas en la quema de brujas Confirmado, esto solo ocurre en Chile No, no, esto es un trabajo de ficción Sobre la mujer del granjero ¿Quieres competir con mis ratas? Puedes intentarlo si quieres ¿Podrías contarme algo sobre la mujer de tu hermano? Era sanadora Una sanadora increíble Con una belleza increíble Mi hermano se enamoró de ella Después de que esta le salvara la vida Debido a sus grandes habilidades A veces la gente decía que era una bruja Deberías preguntarle a Cloto en el pantano Santo cielo Lo que lo más cerca que tengo es mi casa Y decir que arreglé esa parte y pudo caminar directo a lo de la bruja Si no tiene que dar una vuelta Un rulo A ver Cloto Sobre la mujer del granjero La conociste Y si me haces un cumplido antes Estoy tan solita en este pantano Ok, Cloto Eres un mentón muy atractivo Bueno, los tres Que adorable eres Muy bien, escucha Conocí a la mujer del granjero Mejor que nadie Belia era mi hermana Junto con Cadenes Toma Este juego es un simboludo de caminera y de diálogo Rayo, no me conformo más que esto ocurre en Chile Las dos me dejaron aquí y se mudaron a la aldea Ambas se casaron Bella abusó de su magia para curar a la gente Y para tener un hijo y una hija ¿Cómo una hija? Somos inmortales Pero el uso de la magia debilita nuestra salud Bella perdió toda su salud y se murió ¿Qué me dices de ti? Tú también usas magia Yo me tomo un remedio Me afecta la memoria Pero a cambio me mantiene con vida Es una historia triste Ya he oído suficiente Es hora de volver a ver al granjero Ok Vamos que podemos Es como una hija ¿Quién es la hija del granjero? Me parece una canción de los Redonditos de Ricota La hija del granjero A ver, Belián Ya te he dicho que me dejes en paz ¿Qué más quieres de mí? Solo quiero que sepas que te comprendo Y que lamento tu pérdida Tu mujer es una persona maravillosa Su muerte es una auténtica tragedia ¿Sabes qué? Una vez los inquisidores quisieron quemarla por bruja Por aquel entonces estaba muy enferma Así que le pedí que dejara de curar a la gente Pero ella dijo Que se podía salvar a mucha gente a cambio de una vida Está llorando Será mejor que dejarlo un rato Dejarlo solo un rato Ya está Puso su magia para tener la hija Con la que siempre soñó Y eso la mató Mirá, necesito el anillo de tu mujer ¿Me podés vender? Tenía dos anillos idénticos Uno está en su tumba Y el otro en lo único que me quedó de ella Ir a la tumba No, voy a la tumba ¿Y dónde está la tumba? ¿Y dónde está la tumba? No sé si tengo ganas De ir a la tumba No pues ¡Si! Pero Si yo las hice todas Las tumbas A ver, ¿qué tumba? Ah, no, algunas no estaban, estaban hechas ya de antes A ver No tengo ninguna idea Sí, pero los certificados para exhumar se compran, ¿son baratos? Pero ¿de dónde? ¿Cuál es la tumba de la mina? Ay, a Dick también tengo que sacarle el sello No sé dónde está ¿Cuál es la tumba? Mejor te miro, Directora que es una noche de paso, si? Pará, vamos a hacer así, vamos a comprarlo el anillo porque ya fue, pero vamos a ir a la calavera, vamos a hablar con Dick, espero que esté, sí, a ver qué onda el anillo de él. Casi me muero, el sello de sacerdote, rico, rico, no está, ¿te importa que me lo quede? La suerte es que es bastante dulce, cada mañana lo sumerjo en miel y lo lamo. Toda la aldea está enloqueciendo con tus carreras de rata, yo también quiero participar, y Pará lo tiene las mejores ratas de competición, tráeme una, yo me las buscaré otra cosa para lamer. El farero, oh dios santo, a ver, vendeme una rata, otra vez, sean cuales sean sus sospechas, no soy culpable, de hecho, hoy soy la víctima, ¿qué ha pasado? ¿no hay peces? Un muchacho de la ciudad estaba pasando por el faro mientras tocaba la flauta, al alejarse todas mis ratas entrenadas se fueron tras él, no, blogista de Hamelin, Kukul vende ratas, pero no le digas a nadie que te lo he dicho. Esto es muy bueno. Bien. Me voy al caballo fiambre, voy a comprar el perro. No, acá, antes que se acueste este Gil. Mmm, el inquisidor. Por favor, que no se haya acostado. Bien. No, no sé dónde está la tumba, lo siento. Listo. Gastalo. Siempre quise que nuestro hijo fuera a estudiar a la universidad, gastaré el oro en eso. Gracias, amigo. Listo. Nos quedaremos con la duda de dónde estaba. Y vamos a... Dijimos... Flontista de Hamelin. Kukul. Ahí está. Esto es para gritar, no es un mano de lo que hacen. No, no es terrible. Ahora ya es tipo ir y venir. Mamita. Y falta un ítem más. Paso del trato de contárselo todo. Ah, porque puedo hacerlo de la... Eh, podemos ver el otro final. Una rata para Digg. Tuvo el de la chepa, mirá mi colección. Es inspirador ver suelos jorobados por todas partes. Estoy interesado en la rata de carreras. Lo que pasa es que he vendido todas mis ratas, todo gracias a mi socio el flautito. Como si yo se sentó todas las ratas de la zona y se las vendió al zoológico de la ciudad. Todos los entrenadores de ratas hicieron cola para darme su dinero a cambio de mis ratas. Le anillo mi viejo rata al varón gitano. ¿Quién era el varón gitano? No, no, era otro. Estaba por acá. A ver. A ver. Acá. Sí, 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 el jorobado. Bueno, dame la rata. ¿A mí tengo una vez unos ojos tan sabios o un rostro tan inteligente? Esta rata es la elegida. The chosen one. Será la guardiana de la sabiduría de todo el pueblo gitano. Esto es una pesadilla. Algún día me moriré y es mi deber compartir con esta rata todo lo que sé. Ok, te entiendo. ¿Cuánto querés? Libre, libre. Bueno, dame un oro. Libre, no. Hijo de puta. Bueno, listo. Mamita querida. Ve que bonita la rata. Ok, vamos a hablar con Dig. Está por acá abajo. La vuelta que me hicieron pegar, boludo. ¿Dónde estaba Dig? ¿Dónde estoy? Ah, no. Pero mirá dónde estaba. Acá. Decime que no se acostó a dormir. Se fue. A ver si le puedo dar, aunque sea a este, mientras. Bien. La mujer del granjero es bella. Bella. La hermana se cerradiza de Cloto y Cadenes. Acá tenés el anillo. Ok, veamos. Coño. No puedo gritar, pero son las dos de la mañana. Dos y media. Dos. A ver, a ver, ¿qué onda? Cloto, hermana, vamos para casa. Hablaremos y después te daré un tranquilizante. ¿Qué está haciendo? Hemos traicionado a nuestro dios bella. Y por eso debemos ser castigados. Todos nosotros. Cloto, matar a mil personas a la vez es una mala idea. Esto fue donde trajo a los vampiros. Claro que lo es. Por eso leeré el hechizo tres veces. Así mataremos a tres mil personas a la vez. Todo está listo. Ha llegado la hora del Necronomicon. Hola. Que tú le gustan. Opa. ¿Qué le apareció? Hola. Mi señor, ¿acaso he leído mal la página? Mi antigua sacerdotisa. ¿Cómo osas molestarme? Mira. Yo no he sido yo. Yo nunca... Oh, Dibus me ha engañado. Se suponía que este ritual mataría a nuestros enemigos. Tienes razón, Dios antiguo. He cambiado el ritual para poder hablar contigo. Escúchame. Eres nuestra última esperanza. El puente antiguo ha sido destruido. Nuestros muertos siguen aquí como zombies. Están matando a gente y nadie puede detener esta locura. Esto ya no me concierne, mortal. ¿En serio? Pronto no quedará nadie para rezarte y entonces desaparecerás. Ya te has vuelto más débil. De lo contrario, mi ritual no te habría afectado. Además, te tiembla el ojo. ¿Quiere seguir mirando? Me da la impresión de que estas cosas se están burlando de mí. ¿Dónde estoy yo en estas imágenes del pasado? ¿Se hablaba roto? Puede ser. También puede ser que no tenga pasado. Puede que esa tumba simplemente me haya parido. Nada, Dibus. ¿Vos te estás quedando sin paciencia? Ay, Dios. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Que bonita va quedando, che. Bueno, eh... Teníamos que hablar con... Uh, no, pero todavía falta. Ah, no, Dibus. Voy a dormir. Que no puedo dormir siquiera. Porque no me canso. Vamos, que ya estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás. Vamos a dejar pasar un rato largo. Tenemos otra receta alquímica. A ver. Elixir plateado. Creo que ya lo sabía. No. Vamos, que lo terminamos. Fucking DLC. No, tenía que ir a hablar con Dibus. Toma tu super rata. Buena rata. Se acerca a mi debut. Gracias, chaval. Te explicaré tu parte en la siguiente carrera. Sí. Bueno, dame tu sello. ¿Qué sello? Sello, dale. Que te gusta la merda. A ver un sello. ¿A quién se le ocurriría algo así? Paciencia, señor. Tú dámelo y ya está. Toma. Total, le voy a tirar. A veces es muy divertido fingir que es un psicópata. Hay que hablar con el del pastel. Un mundo extraño. La única forma en la que puede sobrevivir un hombre sabio fingiendo ser un psicópata. Bye, bye. ¿Por qué con el del pastel? ¿Qué pastel? ¿Qué pastel? ¿El de la miel? ¿El apicultor? Ya tenemos la anteúltima parte de la historia. Tomá, capo. Sello de sacerdote. Carreras de ratas. Toda la aldea se ha vuelto a loco con ellos. Una pena que nadie acepte apuestas de calaveras parlantes. Ahí me tiró un bug. El contrato está listo. Cuando lo firmes, este mundo quedará vinculado a él. Si se infringe el contrato, volverá a la antigua maldición. Estamos listos. Buena. Entonces, empezá tal y como lo ensayamos. Paz, no guerra. Fe, no herejía. Ay, lo siento. Él no habla. Libertad, no cárceles. Qué buena animación tiene este juego. Perdón, no venganza. Esperanza, no desesperación. Barcos de los muertos, no muertos vivientes. El garante del contrato es el guardián del cementerio. Todos los firmantes serán inmortales mientras el contrato tenga validez. Y una última cosa. Los hombres verdaderamente culpables serán castigados. Sus almas perdidas estarán unidas a su carne muerta para siempre. Qué buena gráfica. Mirá qué es este pixel art. ¿Qué dice la Coca-Cola? No envidio a esos hombres verdaderamente culpables. Y tendrás que volver a reconstruir la aldea. Pero no olvides la prevención contra incendios. Padre, hace que parezca que te estás despidiendo. Los conflictos religiosos, las asesoratizas sedientas de sangre y los dioses de ojos rojos son demasiado a mi edad. Además, aún hay muchos dulces que debo probar. Maldito sea. Logro desbloqueado. Leer antes de firmar. Maldito sea ese capullo del ojo rojo. Lo sabía, lo sabía. Pero no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Gary, tranquilízate. ¿Qué estás? Joven. Se convirtió en un cadáver andante por culpa de esta escoria. La carne de la eterna descomposición. El dolor infernal. Fue su castigo. Joven ni siquiera pudo suicidarse. Solo sabía de verdad. Gary, Gary, no puedo. Qué chistaco. El hijo de Kobe realmente le hizo un favor al cortarle la cabeza. Qué cansado estoy. Muy difícil. Vamos a intentarlo una última vez. ¿Seguro? Sí, un ladrillo de la iglesia. Bien. Obviamente se dan cuenta quién es la calavera. Lo que les decía es de los gráficos y la animación. ¿Ustedes vieron cuando el tercero de este lado hizo lenguaje de señas? O sea, perfectamente animado el lenguaje de señas. Increíble. O sea, fue gracioso como el otro decía. Ah, no, no sabe hablar. Pero el movimiento a nivel del pixel art. Impresionante. Bueno, receta de alquimia. Restauración. Creo que ya lo sabía. Vamos a dejar el sacerdote el sello. Logro desbloqueado. Calavera épica. Ese es el nivel que tenemos, che. Acá. Somos calavera épica, viejo. Bueno, vamos a... Yo no sé quién es el del cráneo. ¿Qué se supone que es? ¿Para mí es joven? Porque le cortaron la cabeza. Llevarle a Gary un ladrillo de la iglesia. No creo que sea tan fácil como parece. A ver. Just like that. Esto es emocionante. No puedo creer. Caballo... Fui hambre. No puedo creer. ¿En serio? Bueno, creo que llegamos al final. ¡Coño! No puedo gritar. Darle el ladrillo de la iglesia. Tarea completada. Receta de alquimia. Bueno, gente. Here we go. Y se te cae toda la iglesia. El primer guardián está a punto de llegar. Pero nos estamos quedando sin mármol. Los rayos son poco firmes. Mira que bueno. Los pilares de la tierra, che. La mitad de la brigada... ¿Cadenes? No, no. Esto... Lamento molestarte, verdad, Brie. Pero... Bella y yo... ¿Podríamos instalarnos junto a la aldea? Pues claro. ¿Y Cloto? No. Cloto está enferma. Mentalmente. Será mejor que se quede en el pantano. Gracias. Y hasta luego. Era el amor de su vida. ¡Alta historia, loco! Cadenes, espera un minuto, por favor. No te he dado las gracias. ¿Dónde? ¿Por qué? No entiendo. La piedra que Cresbol usó para cegar a los guardias durante la ejecución. Era tu piedra mágica. Tú me rescataste. Lo siento, Ladrick, pero de verdad que tengo que irme. Nunca me lo perdonaré, Cadenes. Hemos hecho demasiadas cosas terribles. Pero ahora la eternidad nos espera. ¿Y si intentáramos... ¿Y si intentamos arreglar lo que se puede arreglar juntos? Ya basta. Ahora encuentro un garrote grande y aplasta esa máquina. Gary, ¿podrías al menos explicarme una cosa? ¿Aún no lo entiendes? Está bien. Yo soy joven. ¡Eh! Pero ayudé a la gente. Les di un futuro. Vengué al maestro. El puente. Fui de Delucios. ¿Por qué me castigaron a mí? ¿Puede que la máquina nos dé una respuesta? Lo dudo. Ya no hay más artefactos en la lista. Sí, pero... ¿Y esta lista de 50 artefactos extra? Hay una cosa antigua más que nos podría servir. ¿En serio? ¿Y de qué se trata? De una calavera mágica. No sabía que tenías... Un momento. Tienes que estar de coña. Ni hablar. De eso nada. ¿Por qué no? ¿No hay otra forma de aprender la verdad? Bro. ¿Qué me contás? A ver, a ver. Cinco años antes... Cinco años. Cinco años antes del... Bueno, no puedo hablar del... Nada, del antiguo... Joven, ¿estás seguro de que es el momento correcto? Sí, Lucio. La ciudad entera está en su dominio. Su trabajo terminado. Ya no lo necesitamos. Ah, esta animación estaba. Nuestro pobre maestro llega tarde. Debe haberlo averiguado. Y vendrá aquí con los guardias. Nuestro maestro misericordioso vendrá a arrestarnos. Qué tontería. No, no puedo creer lo bien que está hecho este pixel art. Y si no viene en absoluto, vendrá, vendrá. Debe hacer todo lo que le pedimos al portal. ¿Te has olvidado? Le pedimos el poder de gobernar al pueblo. ¿Ha llegado el momento? ¡Dude! El momento es ahora. ¿Sabes lo que nos espera? Sé todo lo que ha pasado. Y lo que pasará. Lo siento maestro. Yo también lo siento, su majestad. Hacedlo, chicos. ¿Me mataron al maestro? Logro desbloqueado, Rey Gary. No digas nada, por favor. Tuétanos. No recordás nada, fue un gran regalo. Esto, Gary. ¿Gary? ¿Gary, sigues vivo? ¿Te parece una pregunta rara para hacerle a una calavera? Por cierto, he recordado algo interesante. En la calavera, Luzo y yo robamos parte del tesoro real. Y lo enterramos en algún sitio cerca de aquí. En caso de rebelión. Bueno, entonces habrá que echarle un ojo. ¿Por qué no? A ver. Vamos a dejar... El ítem. El ladrillo de la iglesia. Acá. Ah, no. Hay un montón de lugares. Azufre. Ahora me venís a dar azufre. U. Cielos, mirá todo este oro y... No me lo puedo creer. Vino de élite. Tiene 200 años. Gracias a todos los dioses antiguos y nuevos. Todo mi sufrimiento se ha visto recompensado. ¿200 años? ¿Puedo probarlo? Claro que no. Pertenece al rey joven. Y ese soy yo. Así que es mío. Pero tendré la portecía de dejar que te quedes con el oro. Eres tan generoso, malestar. Nos vemos en el viejo sótano. Ah, la vida es maravillosa. 10 monedas de oro. ¿Y este? ¿Quién es? Ah, el astrólogo. A ver la receta. Elixir dorado. Y nos vamos a logar. Pará. Vamos a salvar. Salvar. A ver si me dice algo más. Nada. Ahí quedó. ¡Guau! Bien. Ahí terminó. Terminó. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver qué les parece. Con esto ya vamos a terminar. Vamos a intentar hacer el final distinto del vampiro. Pasar del trato y contárselo todo. Kukol, tengo información extremadamente importante para ti y para el señor comandante. La señora Beatriz está planeando inyectarles a todos los soldados de Fuerte Montañez una emulsión de la muerte. Y después de esto piensa revivirnos a todos como ghouls. ¿Por qué no decís nada? Estoy intentando averiguar si estás borracho o te has vuelto loco. A ver, es un ser despreciable. En eso estamos de acuerdo. Pero ghouls, ¿no se te ocurrió nada más realista? Los ghouls no existen. Sí, todo el mundo dice eso. Pero no estoy mintiendo. Corrés todos, es un gran peligro. Mirá, no tengo tiempo para bromitas estúpidas. Nos estamos preparando para la batalla. Y tengo que asegurarme de que el jefe no se dé cuenta de que ha desaparecido la mitad del armamento. Así que, compra algo o largate. Esperá, sí que hay una prueba. Beatriz tiene un pergamino para crear ghouls. Si Kukol ve ese pergamino, tiene que creerme. Tengo que hablar con él una vez más. De todas formas, el trato con Beatriz ya se fue a la mierda. Pedele que robe el pergamino para crear ghouls. Kukol, encontrarás un pergamino para crear ghouls entre las cosas de Beatriz. Y así sabrás que digo la verdad. A ver si me queda claro. Estás diciendo que tengo que rebuscar en las cosas de la Inquisidora, ¿no? Idiota, ¿querés que me descuarticen? El señor comandante te protegerá. ¿Proteger a mí? Silvésil solo tiene una cosa en la cabeza todo el día. Cantarle serenatas a su querida Beatriz. Él preferiría enviar a la mitad de sus soldados a la hoguera antes que discutir con ella. No es razón. O si no me ayudas, lo haré yo por mi cuenta. Llama al señor comandante. Vale, pero prepárate por una buena paliza en cuanto abras la boca. Solo 10 monedas de oro. No hay duda, esto es Chile. No te dije que no quería distracciones. Estoy terminando la letra del segundo verso. Solo será un momento, mi señor. Será hasta divertido. Ya lo verás. Señor comandante, tengo noticias terribles sobre la señora Beatriz. No, ¿qué le ha pasado a la pobrecita? Creo que eso no significa que nuestro paseo a la luz de la luna de hoy queda cancelado. Es una villana, mi señor. Quiere matar a todos tus hombres para formar un ejército de Wulfo. Lo que te decía es estúpido, pero divertido. Espera, no te has enterado de esos planes siniestros. Me lo contó ella misma. Quería mi ayuda y yo se la di. Pero después decidí desenmascararla. ¿Desenmascararla? ¿Nunca hagas negocios con guardianes de cementerio? Si los haces, te desenmascararán. Te desenmascararán. ¿Qué? Pau, le rompí el corazón. Ah no, se ríe. Guardián, me encanta tu sentido del humor. ¿Qué gran chiste? No es un chiste, es la verdad. Por favor, créeme, ya. Para agradecerte en este momento, seré piadosa, te voy a dejar ir. Y si alguna vez vuelvo a oír algo así sobre mi querida señora Beatriz, te meto en la casa y te torturo hasta la muerte. ¿Listo? Bueno, creo que se le hace un poquito más sangriento. Vas a ver, un día vas a descubrir la verdad y va a ser tarde. Bueno, lo mismo que puedo hacer es avisar a Teodoro. A ver. Opa. Lo siento, Marqués, pero es todo lo que puedo hacer por ti. Pero Ladrick no habría ningún riesgo para los aldeanos. La aldea está protegida por el antiguo contrato. Por favor, danos refugio al menos a algunos de nosotros. Sobreestimas el poder del contrato. Si la Inquisición se enterara de que te has establecido en la aldea, el contrato no. Guardián, no has regresado. Por favor, dime que traes buenas nuevas. Me encantaría hacer eso, pero me temo que el ataque es inevitable, Marqués. Tu gente y tú tenéis que oír lo antes posible. ¿A dónde? Estamos atrapados entre la ciudad y el fuerte montañoso. El único camino que nos queda es el de los pantanos, pero ninguno de los que se ha aventurado en ellos ha regresado jamás. Espera, tengo una idea. Guardián, voy a necesitar tu ayuda. Vení a hablar conmigo mañana. No sé si tengo que volver a hablar con el jorobado. Vamos a pasar toda una noche. Voy a hablar con el jorobado por las dudas. Ahora que veo la luna, ¿es hoy no había un eclipse de luna? Eh? Est-ce que soy un eclipse de la luz? No. 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 Mira la cantidad de habilidades con las que terminé Y tecnologías Faltó un par nada más Estas dos Después quedaron muchas ocultas Me parece, ¿ves? Anatomía ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? ¿Dónde está? Pobre Adric O tengo que ir a hablar En la taberna ¿Qué onda con eso? 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 Qué raro esta parte de la historia Bueno, acerca de los refugiados ¿Tiene una idea sobre los refugiados? Sí, acércate y escucha atentamente Ese alborracho ese de los dados Es un antiguo capitán contrabandista Un día intentó robarle a la bruja del desierto Y le lanzó una maldición Ahora él tiene la mente de un avestruz Pero la historia es que tiene un recipiente Y déjame adivinar Si logro romper su maldición Él podrá sacar al rufiado de aquí Así es, pero no será cosa fácil La manzana dorada de la sabiduría Es lo único que puede curarlo, en teoría Bueno, un poco más complicado de lo que pensaba Pero Ah, te cobra la información Bueno, veremos Bueno, pero tengo una manzana de oro Tomá ¿Qué me dice que estoy haciendo aquí? ¿Dónde está mi ron, marineros de agua dulce? A ver, la versión corta es que te dijeron Es que te maldijeron Te di la manzana dorada de la sabiduría Para que la lamieras ¿Qué pasa con la mer en este juego? Y ahora ya estás bien A cambio, serás tan amable de llevar a un grupo de personas Con sus equipajes Hasta un lugar seguro Lejos de aquí Es muy urgente Y nadie debe enterarse De nuestro Si Necesita dinero 30 Ya está las narices de todo esto Yo también Yo también Harto de que la gente use mis buenas acciones en mi contra Yo he hecho bastante por ti No pienso pagarte ni una moneda más Si estás de acuerdo con mis condiciones Haz lo que te he pedido y punto Si insistís en que quieres más Entonces vete al infierno En serio, vete al infierno Tranquilo, en chiste Será el mejor viaje del mundo Ok Darle una moneda de oro por el plan perfecto Tu dinero Espero que estés contento Si, bastante Carta Y A ver ¿Locos están durmiendo? ¿En serio? ¿Se está yendo toda la mierda? ¿Estos duermen? Ah, yo no te puedo creer ¿Qué tengo que hacer? Claro, tengo que decirle a Teodore Pero está durmiendo el capo A ver si Alaric me dice algo Alaric no duerme nunca Si es un ¿Se fue el vampiro? ¿Puedo dormir acá? Aunque sea Oh, shit, man Ya estamos, ya estamos Ya estamos en la final Están ahí Están ahí Están ahí Me ayudan a terminar Obviamente está muy ocupado Caminando Para darme pelota Increíble Increíble Si, si se lo digo en este momento Todos los refugiados Serán muy pronto Estoy seguro De que no tengo Asuntos pendientes con ellos Si, guardián Recoged vuestras cosas Cuanto antes Abandonéis estas cosas Mejor Si, ya Ya está Ya terminé todo Ya arreglé todo Con el capitán contrabandista Marqués Él se encargará de sacaros De a todos De forma de segura Condición Con todo lo que trabajé Y lo único que logro es tu exilio Bueno, no es el mejor final Pero, bueno Lo importante es que sobrevivimos Ha sido un placer Conocerte Guardián del Cementerio La verdad Es que Nos has ayudado mucho Y nunca lo olvidaremos Lo único que no queda Es despes... Bueno Me regalaron Todo lo que compré ¿Para qué gasté plata En comprar todo eso? Amigos míos Luchamos con cada fibra De nuestro ser Pero ahora Debemos retirarnos Los enemigos No tardarán en destruir Este campamento Pero permanecerá En nuestros corazones Para siempre Un monumento Al valor A la amistad Y a la lealtad Claro Tienes razón Pero yo pensé que era Después que habían ganado Acá Tenemos que darle las gracias Al guardián del cementerio Por esta nueva idea Pero eso no es todo Juro que algún día Regresaremos a nuestra Tierra natal A la ciudad Bueno Lo mismo O sea O se quedan O se van ¿Pero ves? No, no A la ley no se había ido Ah, bueno Después este es un bug ¿Está? Es un bug Si lo terminás Y lo te despedís De la Rick Después lo terminás De esta forma Y no Ah, es fresquito No te deja Darle el final Del final Despedirte de él ¿Dónde está? Se fue a la mierda O está acá el viejo No, si luego no salían nunca Hacían mal O está de noche No sé No sé ¿Qué pasa con Beatriz? Vamos a usarlo así Agarramos el espacio Pero ya lo teníamos Todo Me encantó Me dio cosas Que ya tenía A ver A ver Para que se llegue de noche No No, me parece que no está No Es un bug Ya lo despedí ¿Era un final O el otro? Si Si Bueno Pero nos sacamos el gusto De ver qué pasaba Igual ¿Qué es el boludo? Está acá O sea Beatriz No se vengó Bueno Hasta acá Llegamos Llegamos Bueno Hemos terminado El juego Graveyard Keeper Con todos los DLC De varias formas Distintas Así que La verdad Muy Contento De haber Logrado El objetivo Final Que era Terminar El juego Muchas Gracias A todos Los que estuvieron ahí Creo que es el primer Juego Que termino Haciendo Streaming O sea Realmente No Nunca 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 había jugado Un juego Había hecho Una Digamos Ya está Ya que estoy Lo termino así Nunca había hecho Varios streamings Pero me enganchó Un montón El juego Me enganchó El gameplay Me enganchó La historia Y a pesar De algún Que otro Bug Me sigue Pareciendo Un excelente Juego Muy bueno No sé A ustedes Que les pareció Si Ahí estoy Finalizando Lo del portal Pero va a terminar Igual Los símbolos Los símbolos Empiezan a brillar No, porque en esta parte no aparecen los del DLC en sí No, no 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 ¡No! ¡Soy ahí! ¡No! ¡No! La calavera Bueno Ahora viene igual No dependía de los DLC Dependía si de las decisiones del juego Vaya a saber cuáles eran Eh... Sí No invasión, no zombies, no ciudad ¿Eh? ¿Seremos tu poñuelo? Es lo único que tenemos de nuestro mundo ¿Y esto? Tal vez la máquina nos muestre lo que ocurrió en realidad Sigo sin entenderlo cielo Deseaba tanto que pudieras contármelo todo ¿Este es otro mundo? ¿Es una ilusión o es la vida tras la muerte? Pero como no recuerdas nada Tenemos que aprovechar esta última oportunidad para descubrir la verdad El verdadero final El verdadero final ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo, simplemente ha terminado una fase de tu vida Y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo Dos capítulos, de hecho Venga Separemos el trigo de la cizaña ¿Qué acaba de pasar? No es más que una salvaguardia contra el posible fracaso ¿Qué demonios? Dime ahora mismo quién eres y qué está pasando aquí Bueno, veamos si eres capaz de averiguarlo, amigo hostil La ciudad te espera No entiendo nada No necesitarás hacerlo Cuando cuente hasta tres, lo olvidarás todo ¿Tres? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo, simplemente ha terminado una fase de tu vida Y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo Pero tengo que irme a casa ¿Puedo irme a casa? Siempre hay un modo de volver a casa Veamos Tu nuevo hogar es un cementerio ¿Eso significa que estoy muerto? Significa que ahora eres un graveyard keeper ¿Qué? 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 A ver ¿Qué? 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 Una copia nuestra que la manda la ciudad? ¿Y estamos en un loop? Bueno, tengo que digerir todo esto No sé ¿Qué? 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 La gente Adiós ¿Qué?